¡Suscríbete al canal! 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 Redondo y Gadito Ballesteros. Tendremos fusiones exclusivas con Santa Fe Clan y Cártel de Santa. Además, un merecido tributo a los grandes de México. Vaquita la del barrio y desde Iztapalapa para el mundo, Los Ángeles Azules. También recordaremos con un emotivo homenaje al Rey del Corrido, Chalino Sánchez y a la diva de la banda, Jenny Rivera. Como invitados especiales, Jorge Medina, Sandra Echeverría, Vicente Fernández Jr. y el líder de la banda La Tracalosa, Edwin Luna. Y regresan con más música, Karin León y el poeta del pueblo, Espinosa Paz. Y ahora quedan con ustedes, sus anfitriones, Don Cheto y el Capi Pérez. ¡Ay, ay, ay! ¡Familia! Estamos desde México. Ayer celebramos una fecha muy importante para nosotros, que fue el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Y hoy estamos celebrando la noche más importante de la música regional mexicana. ¡Qué manera tan perrona de arrancar los premios de la radio en el escenario! Un gran amigo que tenía 10 años que no nos acompañaba, ¡Espinoza Paz! ¡Ay, qué chulada, qué chulada! ¡Ay, ay, ay! Y quiero saludar a la gente que nos ve allá en Estados Unidos a través de Estrella TV. Un abrazo grande y dar la bienvenida a mi sobrino, el Capi Pérez. ¡Eso! ¿Cómo estamos? Gracias, gracias. ¿Qué me dice Don Cheto? De mi compa Karin León, con su rolonona, la boda del huiclacoche. Que puede ser un ave, puede ser un tipo de quesadilla, no importa. No vamos a entrar en ese debate, lo importante es que da sed de la mala. De esa sed que te da más sed al siguiente día. Y si te antoja una cheve, aunque estés trabajando, compa camarógrafo, trágame una cheve, por favor. No, Capi, Capi, no, pues ahorita no. Bueno, ahorita... Es un party y toda la cosa, y nos vamos a enfiestar y toda la cosa. Y la gente ahí en casita también se puede enfiestar, como cada año aquí en Premios de la Radio, que estamos rompiendo barreras a través de la música. Totalmente de acuerdo, de eso se trata, de unir y de sumar. Y justo para sumar, traje a un amigui, que es una muchacha chula, que no es de Chihuahua, pero sí es de Monterrey, Alex Garza. ¡Alex Garza! ¡Buenas noches! ¡Qué emoción! Don Cheto, Capi, estoy muy emocionada. Muy emocionada por estar con ustedes en la edición número 22 de Premios de la Radio. Todos los grandes representantes de nuestra música, por supuesto que están aquí. Y déjenme les chismeo que ya había Becky G atrás, backstage, qué bárbara. También arrolladora Banda de Limón. Es más, hasta mis paisanos, el Cártel de Santa, que va a ser su primera participación esta noche en una entrega de premios. Claro que sí. La neta que va a estar bien machín, bien perrón. Y como yo sabía que usted, mi Capi, iba a venir muy bien acompañado, yo no me quise quedar atrás. Así que también traigo compañera. Una gran cantante, una gran mujer, una mujer con mucho, mucho talento. Y que, por cierto, me acompaña ahí también de jueces. Tengo talento, mucho talento. Ella es Carolina Ross. ¡Buenas noches a todos! ¿Cómo estamos? Hola, Caro. Bienvenidos, qué privilegio, chicos, de estar aquí el día de hoy, hombre. Valentosa cantante y toda la cosa, mi Capi. Chicos, pues espero que estén listos para gozar de esta gran celebración que nos recuerdan nuestras raíces como mexicanos. En unos minutos, Paquita, la del barrio, recibirá un merecido tributo en donde pondrá en su lugar cantando a Ezequiel Peña, El Yaqui, Gerardo Ortiz, Santa Fe Clan y Alfredo Oliva. Oh, sí, y espérenme, porque también habrá un homenaje de Iztapalapa para el mundo, de Los Ángeles Azules, que nos van a hacer persinar el piso como Dios manda con algunos de sus éxitos. Y además vamos a tener un homenaje al gran Chalino Sánchez, al rey del corrido, en las voces de Karim León, Enigma Norteño y mi compa, El Fantasma. Así es, puro artista perrón. Esta será una gran noche, una gran fiesta, no tan grande como los 15 años de El Hija del Canelo, pero sí más o menos, más o menos, hombre, va a estar divertido. Quiero invitarlos a que comenten todo lo que quieran a través de las redes sociales utilizando el hashtag Premios de la Radio y que comience el descontrol ALB, porque los hielos se están derritiendo. Es el momento de conocer entonces a la primer categoría de la noche. Vamos a dar la bienvenida a un grande del corrido, y aparte es mi yerno, el ícono de la banda también, señores, y una nueva figura del regional mexicano. Con ustedes, Gerardo Ortiz, Jorge Medina y la guapísima Adriana Ríos. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Déjame te agarro, déjame te agarro, grandota. Muy pegriloso, muy pegriloso. Ahora los tiro por acá, y ahora sí, ahora sí. Estamos listos, ¿qué? Muy guapo, Gerardo. Así me gusta, grandota, Gerardo. Excelente. Bueno, vamos a empezar. Quiero empezar diciendo que es imposible hablar de la música regional mexicana sin hablar de la banda, mi querido Jorge. De hecho, hay cantantes de todos los géneros que no solo están queriendo, sino colaborando con la música de banda. Por eso la banda sigue llenando los lugares donde se presenta y poniendo el ambiente en todas las fiestas, ¿eh? Así es, así que esta categoría reúne a las bandas favoritas y fueron ustedes el público que con sus votos eligieron al ganador. Pues, los nominados a banda del año son... ¡Banda del año! ¡Banda El Recodo! ¡Banda MS! ¡Banda Los Sebastianes! ¡Banda La Adictiva! La Arrolladora Banda de Limón Por las cosas que sabía O sea, no lo pude abrir Y el premio de la radio a banda del año es para... ¡La Adictiva! Ya solo eres nieto Ya salga de tu mente que te extraño Tú no eres la primera que he olvidado No me importa ni tu nombre Ni lo que te esté pasando Ay, Diosito Santo, bueno, teníamos tantas ganas de ganar un premio Y gracias a Dios, qué bonito que sea un premio de la radio, cual nosotros respetamos mucho Y bueno, ya nos tocó nuestro momento, gracias a toda la gente que siempre apoya nuestra música Pues este premio es de toda nuestra gente que siempre está apoyando la música adictiva Que Dios los bendiga, muchas gracias, gracias, gracias Gracias Eso Eso Muy bien, muy bien, muchas felicidades, míralos Ahí vean bien contentotes, bien contentotes, ahí van con su premio Lo que no saben es que solamente se les va a dar un premio para toda la banda Entonces, lo van a tener que compartir, van a tener que prestar una semana uno, una semana otro Van a empezar las tensiones y así se empezó a separar Garibaldi Fíjate, me platicó Ingrid Coronado Fíjate que nunca había pensado yo en todo eso Bueno, pero como quiera que sea, es un gustazo estar aquí, señores Aquí, en Azteca y con México, señores, andamos bien contentos, mi Capi Es correcto, es un gusto tenerte aquí en la Ciudad de México, caray La verdad, ya me vi una, una, ahora sí que una, una gira de tragueta Gastronómica, dijeran ustedes, bueno, ¿verdad? Eso, muy bien, muy bien, qué bueno, qué bueno Pues bueno, ahí están bien emocionados Ahora llegó el momento de escuchar un poquito de música, ¿no? No, mucha, mucha música, ya tenemos aquí a unas bandas que se están preparando Para ahora sí que darnos lo mejor de ellos, señores Ya están listas, listas estas sorpresas que le tenemos, señores No se prohíbe llamarle a sus relaciones tóxicas Ah, claro Mucho cuidado a no llamar a las relaciones tóxicas Sí, tampoco se vale chillar, tampoco se vale chillar Lo único que se permite es cantar y pistear Sobre todo tú, que estás en casa Así es, conecta las bocinas ahí a tu tele Y ponte bien borracho, porque es tu casa Llegan al escenario de premios de la radio La arrolladora banda Elimo ¡Y la adictiva! Buenísima noche, premios de la radio Gracias por hacernos parte de esta noche tan especial Esperamos que se encuentren bien, un abrazo para todos Y truches de las explicaciones en este castillo Para todas las infieles Cuando se te antoje un beso y un poquito más que eso Llámame Si quieres estar conmigo y hacer algo divertido Búscame No te siento convencida de la vida que te da Ni te ves enamorada Pues no te da tu lugar Si yo te viera feliz Si yo te viera feliz Me quedaría callado Pero veo que no es así Nunca dudes en llamarme Cuando él te deje sola y te haga sentir que no eres importante No sabes lo que tienes de lo que se pierde por no valorarte Yo sí sé lo que vales Nunca dudes en llamarte Yo estaré disponible y darte los besos que él no quiere darte No te sientas culpable Nunca dudes en llamarte Que cuando él te haga llorar Conmigo puedes desquitarte Gracias, disfruten de esta noche ¡Arriba México, señores! Muchas gracias ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Un abrazo para todos! Aquí les presento detrás de mí Todos los que han trabajado duro, duro Para que estos premios también estén en nuestras manos Ya caen las escaleras también, compañero ¡Buenas noches! ¡Se vale cantaré allá en casita! ¡Ánimo, muchachos! ¡Gracias por este premio! De verdad, era muy esperado por nosotros ¡Gracias por este premio en la radio! ¡Venga! Ya solo eres mi ex Mi experiencia más desagradable La exclusiva dueña de mis males Ya no me hables Ya no me llames Ya solo eres mi ex Mi excelente excusa ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ya solo eres mi ex Ya saca de tu mente que te extraño ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! sus raíces mexicanas con orgullo y pasión. Y estará con nosotros toda la noche. Recibamos a la figura internacional Becky G. Ahí te dejo un cheque en blanco. Me saludas a la tuya. Rata de dos patas, ya lo dijo Paquita. Un animal rastrero. Buenas noches mi gente. Estas son frases que han dejado bella en el mundo del regional. Me llena de emoción estar aquí presentando un tributo a un artista que ha dejado el nombre de las mujeres muy en alto. Una de las figuras más importantes de este género y de la música latina. Una señora que con sus letras ha inmortalizado frases y con su música ha puesto a cantar a todo el mundo. Ha levantado la voz ante los hombres que se lo merecen. Este es un tributo para la reina del pueblo. Paquita la del barrio. Rata de dos patas te estoy hablando a ti Es una de las mujeres más influyentes del regional mexicano. Gracias a las letras de sus canciones e imponentes interpretaciones ha traspasado fronteras y generaciones convirtiéndose en un ícono musical en toda América Latina. Si a dormir me llevaste a tu cama me lo hubieras dicho Estandarte del empoderamiento femenino Yo canto mi dolor canto mis experiencias y como vemos tantas mujeres engañadas tantas dolidas creo que por eso mi música le llega mucho a las mujeres. Figura del bolero y el arrabal que ha conservado consigo 40 años de intachable trayectoria en los escenarios. Más de 30 discos de estudios y 20 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Honor a quien honor merece es por ello que premios de la radio 2022 le rinde un tributo a la reina del pueblo vaquita la del barrio me está soñando y no tiene delante de mí detente lo más que pueda no sea que por eso perdamos las amistades lo que te encargo es que seamos los dos hermanos que no ames a otro hombre ni yo amar a otra mujer tú para mí seré lo que tú más quieras lo que te encargo es que seamos los dos formales que no ames que no ames a otro hombre ni le des tu corazón ahora que estuve contigo pobre machito engreído ya te vi en paños menores y he podido descubrir que en verdad no tienes nada pero nadita de nada nada de que presumir ya que me puedes contar si lo que vieron mis ojos tan solo me hizo reír yo me esperaba unos brazos tan musculosos y fuertes y resultaron huesitos yo me esperaba un cuerpazo de esos atletas bien dados y resultó un peñejito tienes tienes el pie chiquitito tienes los ojos chiquitos tienes el talón chiquito en fin que todo chiquito perdóname y no fue esa mi intención y haberle causado tanto daño y a tu corazón y por haberte lastimado sin querer y por mi estúpida locura perdóname perdóname y hoy quisiera reponer los momentos que perdimos para amarnos y se han quedado ayer por haberte lastimado sin querer y por mi estúpida locura perdóname 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 yo por ti dejo lo que tú me pidas yo de mi vida te la doy y te prometo que serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón y aunque no quieras estar yo te encangre estará sentado de lo de lo más lindo de mi corazón regresa hoy y yo por ti dejo lo que tú me pidas yo te doy mi vida y te la doy te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón yo por ti dejo de ser parrandero algún mundo griego y lo tomador regresa hoy regresa hoy regresa hoy por aquí y lo tomador gracias Gracias, por acordarte de mi madre, y es que hace bastante tiempo, que no me la recordabas, con un lenguaje florido. Gracias, te agradezco tu cumplido, y sin hacer tanta bulla, te suplico que también, me saludes a la tuya. Y es que lo que tú me hiciste, es peor que una mentada, mira que jugar conmigo, yo que tanto te adoraba. Gracias, te agradezco tu cumplido, y sin hacer tanta bulla, te suplico que también, me saludes a la tuya. Gracias, te agradezco tu cumplido, y sin hacer tanta bulla, te suplico que también, me saludes a la tuya. Gracias, te agradezco tu cumplido, y es el doble, tienes que admitirlo. Dile a tu orgullo, que el mío también le envía saludos. Vas a buscarte, y eso te lo juro, vendrás de nuevo a decirme que soy tuyo. Dile a tu orgullo, que te dé los besos que yo a ti te daba. A ver si es cierto, que mi amor no te hace falta, cuando me llames bien tomada, a las tres de la mañana. Dile a tu orgullo, que nunca vas a superar, lo que yo te hago en la cama. ¡Señores! Seguro tu madre fue chaparra, o de plano debió haber sido enana. Porque aquello que hiciste conmigo, de veras te digo, es no tener mamá. Te burlaste, de mí te carcajeaste, me trataste peor que a tus calzones. Pero ya me cansé de aguantar, y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones. Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner, ya esto te arde. Y ahí te dejo este par de rodilleras, ¿sabes para qué? Para que hinches a tu madre. Con la novedad de que ya te olvidé, y ya no me interesa. Arte de serte fiel, de vestarte a los pies, y de estarte a tu reja. Y como la ves, dejamos caer el orgullo a pedazo. Hay que reconocer lo nuestro, no se dio. Fuimos todo un fracaso. No voy a apostar con mi libertad, a un amor inconcluso. Y voy a firmar mi carta de retiro a tu vida, renuncio. Me voy a colgar el café de soltero, y saldrá a lucirlo. Y esta noche me estreno y espero que tú, también hagas lo mismo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tú, que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente, siempre te era fiel. Desgraciadamente, hoy fue diferente, me toqué con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, la primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Nos conocíamos muy poco tal vez, yo no sabía que te iba a perder, no lo imaginé. Estoy cansado y a ti se te notan tus ojos, en tu sonrisa se ven tus fotos. Que algo te falta y yo no sé tampoco qué es lo que pueda hacer. Y ya ves, no podemos salir casi nunca a la calle de la mano, porque todo mundo se puede enterar. ¿Y qué voy a hacer? Si no se puede, yo lo voy a entender, pero siento Que nuestro amor ya se ha terminado, lento se fue muriendo. Si ella no quiere seguir conmigo, veme diciendo Dime por qué que ella busque las razones, pero no las encuentro. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Intrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra postoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguicuela, maldita cucaracha, que infectas donde pidas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra postoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Y solamente Dios del cielo, y me lo quita, mi gusto es. El amarte, mi paquita, no penezo, no penezo, que al cabo me gusto es. Que un bicho rastrero, y me lo quitará. Y yo te debí seguir amando, a donde te lleves. Y yo no peneze, me lo quitará. Y yo no penezo, me lo quitará. ¡Gracias! ¡Mi gente, un fuerte aplauso, Paquita! Paquita, gracias por tus años de lucha. Gracias por escuchar, por abrirnos camino a las mujeres en esta industria. En nombre de Premios de la Radio, te hago entrega de esta placa a los grandes de México por tu trayectoria. Muchas gracias. Pues, estos momentos son los que le dan vida a uno. Yo, tenía mucho tiempo que no convivía con mis compañeros, pero créanme que me siento muy bien. Con todos ustedes, con todo el público, muchas gracias. No me queda más que decirles muchas gracias. Agradecerles lo que han sido conmigo y lo que siguen siendo. Y a mis compañeros, que de veras, que cada día que vives, tienes un experimento más. Una cosa preciosa. Les invito a que entren a nuestro mundo de nosotros, los artistas. Es maravilloso. Si no hubiera artista, no hubiera mundo. Así es que, adelante, Vega. Muchas gracias. Tú conmigo verás las estrellas, me dijo ese vato. Yo me dije, total, nada pierdo, se ve discretón. Pasemos el rato. Pero qué chasco el que me llevé, cuando estuve con él. Las estrellas que me prometió, nunca las pude ver. Me vestí apresurada y le dije, no seas hocicón. Tú de astrónomo no tienes nada, como que te ves del planeta Plutón. Un consejo le doy a esos tipos, no sean embusteros, no sean verbo y pico. No prometan jamás las estrellas, si su telescopio lo tienen chiquito. ¡Ahí nos vemos! Ellos vienen dispuestos a encontrar su camino, aunque anden norteados. Con ustedes, Giselle Bravo, el chino, Zahid García y Don Cheto. Esa parte con la que me quedó a mí. ¿Cuál de todas? Estamos en... No, 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 señores, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí, norte a norte. Ay, Giselle, por el amor de Dios, ¿qué te pasa, hija? Son los premios de la radio, no tu Instagram. Andan enseñando mucho. Es cierto. Y tú, también qué guandajón eres, mira nomás. Según tú eres el fachón, mira nomás qué trazas. Aprendan al chino, él sí vino vestido para trabajar. Nomás llegó y le dieron las llaves ahí a la gente que se bajaba a los carros. Venga, ámelo, ámelo. Ey, ey, ey. Estaciónemelo. Pero yo no soy valet parking. Pues pareces, hijo. O soy presentador. Pareces, pareces, la mera verdad, pareces. Regularmente vistes bien, pero hoy no. Ay, Don Cheto, por favor, dejen de estarnos criticando, porque estamos aquí precisamente para entregar el premio al artista masculino del año. Ah, caray, pues no sabía que me iban a entregar un premio, pero pues muchas gracias. Señor, no lo vamos a premiar a ustedes, vamos a premiar a los que sí pegan en la música. Excuse me, pero yo pegué. ¿Dónde? ¿Cómo no? ¿Esa mítica rola del Ganga Style? ¿Dónde me? ¿Dónde me? ¿Dónde me? ¿Con esa yo pegué perroa? ¿Dónde queda? A ver, a ver, a ver, para la música. Para empezar, esa canción ni es suya. ¿Se la pirateó? Sí. Acuérdense. Mira, mejor vamos a cosas importantes y vamos a ver a los nominados para Artista Masculino del Año. Artista Masculino del Año. Alfredo Olivas. Karim León. Cristiano Dahl. Edén Muñoz. El Fantasma. Luis R. Conríquez. Julián Álvarez. Paquita, usted que es la homenajeada de esta noche, me gustaría que usted nos hiciera el honor de abrir este sobre para dar el premio al Artista Masculino del Año. ¿Nos hace el honor? Vamos. Ahí está. Pues más o menos que para el premio del año es Karim León. Karim León, viejo. Sí, señores. Pegando en todos lados. Oscar León, mejor conocido como Karim León. Viejo. Brava. La boda la celebra. Que también viene aquí a rendir homenaje a Paquita, la del barrio. Karim, enhorabuena. Ahí mi sobrina. Te voy a entregar el premio, por favor. No han diemolado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahí me lo cuido, hermano. Gracias. Gracias, gracias a toda la gente que apoya nuestra música. A toda la gente que la hace grande y que gracias por darnos este premio. Gracias a la música. Y sobre todo gracias a todos los exponentes y a todos mis compas, exponentes del Regional Mexicano que estamos llevando este movimiento donde nadie nunca se imaginó. Gracias por el Regional Mexicano, Raza. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal Paquita, la del barrio, viendo a Santa Fe Clan? Como, mijo, ya tienes que ir a misa, de verdad. Dios mío, qué hermoso momento. ¡Eh, ya estamos al aire! ¿Qué tal, amigos? Se preguntan por qué traigo este shot de tequila. Así es, en este momento estoy invocando a fuerzas del más allá, al único ser del más allá que se manifiesta, no con una ouija, sino con un shot de tequila. Y creo que está funcionando, sí, porque ya está aquí y se acerca el fantasma. ¡Ah, también Lenín Ramírez, fuerza rígida, banda renovación y un tributo machín para los Ángeles Azules! Esto es, Premios de la Radio 2022. ¡Regresamos! ¡Termán la voy a echar! Además, sentiremos el poder femenino con Chiquis y Carolina Ross. Becky G canta con marca MP. Cartel de Santa hace su primera aparición en una entrega de premios junto a los dos carnales. y Karim León y Espinosa Paz regresan al escenario, aquí en Premios de la Radio 2022. ¡Estamos de vuelta, familia! No olvidenos, sale hashtag Premios de la Radio. Y pueden comentar todo, 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 todo lo que quieran de esta gran fiesta, porque si hay algo que une a los latinos es la música. Y esta noche llegan dos artistas que no dejan de romperla desde Durango, México, desde allá hasta Manzanares, Colombia. ¡Están aquí el fantasma, señores y mi parcero, parce Jason Jiménez, parce los premios de la radio! ¡Están aquí el fantasma, señores y mi parcero, porque estábamos, mi gente! Hay más mujeres que amaneceres ¿Y quién soy yo pa' decirles que no? Imposible un día no comprometerme Facilito es que me convence No me enamoro y me enamoro Estoy enfermo de amor Un loco enamorado de sus besos, de su aroma Que tan solo una sonrisa rapidito lo ilusiona Y que quiere entregar el corazón Y no piensa si está haciendo un daño o no Un loco enamorado que le echa culpa al destino Porque cuando está borracho se las pone en el camino Y no me controlo, aunque no creas Soy tan feliz Me hace feliz Mientras no me vea Arriba México Y a toda la gente de Colombia, compadre Ánimo Ahí nomás pa' que chequen el dato Un loco enamorado mamacita Somos Ahí nomás compadre Jason Jiménez Ánimo Muchas gracias mi gente Estoy bien Por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron Quien sabe por qué Batallé Pero no se me preocupen Sé que están pa' lo que ocupen Como lo mencionaron Cuando mi mano ocuparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Y ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pagué algún vicio Lo raro es que tanto pobre Puro fuera de servicio Ánimo, chavalo Y arriba México Pa' que vayan y digan Muchas gracias Eso Ella es una carismática Concuctora Que es parte fundamental De la historia De Televisión Azteca Y viene acompañada Del Rey Minas Del Regional Mexicano Con ustedes Ingrid Coronado Y Pepe Garza Director de Premios De la Radio Algo que me encanta De nuestra música Es que jamás Deja de sorprendernos Es cierto Y justo precisamente Cuando pensamos Que ya lo vimos Y lo escuchamos todo Hay alguien nuevo Que llega Y nos deslumbra Con su talento Los siguientes artistas Están abriendo camino Y dejando huella Incluso todos Están nominados Este año Como artista revelación Efectivamente Los dejamos Con un póker De futuras figuras Gerardo Díaz Y su jerarquía Panchito Arredondo Gemelo de Sinaloa Y el grupo Arriesgado De Culiacán Sinaloa Cuando yo me muera Quiero que me pase Por las calles De mi pueblo Donde feliz Me la pasa Quiero que mi vecino Que te vaya pasando Me pongan música Bien fuerte De la que a mí Me gustaba Quiero que se escuche Música Y en todito el pueblo Y si tienen algún trago Digan salud Y alcen su mano Quiero que ir y te perdes Te brindices por ti Y en caravana Tras de mí Me sigan en su carro Música Mi última caravana Música La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familia Música Me sube en él Mi troca Y yo no quiero carroza Solo al lado De mi caja Mis hermanos Y mis padres Música Sé que van a llorarme Y eso no puedo evitar El pese y sangre De su sangre Yo quisiera ver Los gustosos Música Pues ni rezo Ni llantos A mí van a regresarme Mejor quiero Que me canten Antes que me echen al pozo Y arriba tierra caliente Y arriba tierra caliente viejo Y vamos a arriesgarnos Chiquitita De los premios De esta radio Como Pachita Redondo Vamos a arriesgarnos Al final de cuenta No perdemos nada Vamos a darnos Ese amor bonito Del que no se acaba Música Vamos a arriesgarnos Que lo más seguro Es de que nos guste Se nota que quieres Y yo estoy que tiento Así que ni pregunte Vamos a arriesgarnos Y si hay consecuencias Yo las pago solo Tú pon tu boquita Y esos ojos hermosos Y si me confirmas Que tú pones eso Me dejo ir con todo Vamos a arriesgarnos No pasa que pasen Puras cosas buenas Como garantía Te dejo mi alma entera Tú dime que sí Porque los que ganan Son los que se arriesgan Gracias Y ese grito Los premios de la radio Mi viejo Tus compas Los gemelos Te dejo mi pan Ahí le va Me duro bien Me duro Ahí me va bien Ahora vamos para adelante Ahora no doy paso pa' atrás Traigo la mente Constantana No trabajo pa' nadie Antes todos se burlaron Porque no hubo pa' nada Pero los que to' muy grandes Las puertas que no tenían Ahora se me abrieron Solas Porque no supe bajarme Pero cuando no tenía Nadie conmigo comía Pero compartí mi plato Aunque no lo merecía No dejo de dar la mano Porque así es como me Claro Vengo de buena familia Mijo no te creas Más que nadie Porque todos somos iguales Y si ahora me ven caminando Pa' subirme pa' adelante Ando alivianado Porque supe yo chingarle Nunca le he aflojado Compas tengo comprobantes Casas, carros, viejas Y me sobran los dientes Me acostumbré A lo bueno Y tuve que tenerlo Alivianado Andamos mejor Mi viejo Lo para la fuerza Oh Alivianado Felicidades Felicidades Para fuerza Régida Viejo Ale A todas las razas Los premios de la radio Mi viejo Alivianado Ale Alivianado 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 Se ve mucha gente Patrullan en comando Equipos son petecados Los rayos sonando Todos coordinados Aqueles de santa y señal Los comandos El güero reina Si quieren darme la cara Que hagan la batata Y métanse la quema Alivianado Traigo buena artillería Listo para la guerra Tan puestos los chavalos Me gusta llevar el frente Comando a mi gente Y los muevo entre ranchos Pero no mucho se acerca Porque los arremangamos Los cincuenta se empotraba Rifles son tubados Para arremantarlos Hay mitotes pa' los ranchos Dicen que ya andan los bachos Los marinos Los marinos Camuflajeados Los señal no se confundan Soy el F1 A la orden del rancho Y arriba el culiacán Mi compa' Van a marcarle la banda Van a marcarle la banda Y hoy voy a agarrar la cara Los mitotes no se acaban Un bonito bailan los cuantos Retupan los cuernos Cerca y va a cantar Y así suena Arriesgado Mi compa' Ellos Son la sangre nueva Sus carreras Apenas comienzan Y estoy seguro Que tendrán grandes trayectorias Y fortalecerán La historia del regional mexicano Mi querida Ingrid Así es querido Pepe Por eso El premio de la radio Artista Revelación del Año Es para ¡Gerardo Ortiz! No, no, no Aquí hubo un error El apuntador dio algo Se llama Gerardo Pero se llama Gerardo Díaz y su jerarquía ¡Adelante viejón! ¡Felicidades! Felicidades mi compa Unas palabras viejo Vamos compadre Estamos bien contentos Es algo nuevo para mí La verdad Nerviosos Y con el corazón Que no nos cabe en el pecho Ganar este premio Significa mucho para mí Para mi tierra caliente Compadre Venir a presentar La tierra caliente Que está olvidada Un poquito la música Por allá Y me siento bien contento Compadre Me dan ganas hasta de llorar Hijo de la chinga Arriba Guerrero viejón Arriba Guerrero Arriba mi tierra caliente viejo Muchísimas gracias Y Gracias Felicidades El premio Para que nos recuerde siempre Este fue tu premio De revelación del año Mi querido Gerardo Muchas felicidades Vamos a ir a un corte comercial Pero regresamos con más De los premios de la radio Dos mil veintidós Volvemos La quiero disfrutar Además sentiramos el poder femenino Con Chiquis Y Carolina Ross Muy pronto Cartel de Santa Hace su primera aparición En una entrega de premios Cantando con los dos carnales Natanael Cano Cantando con Luis R. Y más adelante Chiquis Le rinde un emotivo homenaje A su madre La gran señora Jenny Rivera Esta es la gran noche De la música regional mexicana Premios de la radio Dos mil veintidós Premios de la radio Es presentado por Wendy's Elige un mejor desayuno Por solo tres dólares Uno de ellos está nominado En la categoría Canción Banda del Año Y el otro se encuentra Construyendo un poderoso Legado musical Con ustedes El Yaqui Y Horacio Valencia Antes de que las colaboraciones Existieran Se pusieran de moda La música regional mexicana Dio el ejemplo Mi Horacio Así es Mi Yaqui Nomás se juntan Dos o tres artistas Del regional mexicano Y cuidado Porque ahí viene Un exitazo seguro Que por cierto La canción que van a cantar Es una composición mía Maestro Y de mi copa Natán Galante Que anda por aquí también ¿Cómo no va a ser un gran éxito Si es una composición de usted? No pues gracias Gracias Vamos a escucharla ahorita Y que por cierto Aquí tenemos para ustedes Otra de las nominados Para Canción Banda del Año Y con ustedes Fuerza Régida Lenin Ramírez Y Banda Renovación Y pura fuerza régida Mi compa Lenin Y así suena la Banda Renovación Viejo A usar Buenos años No hay que darle Muchas vueltas Al asunto Tú a mí me fallaste Y punto Bien que sabes El por qué No estamos juntos Buena suerte Aquí no es requerida Ya estás fuera de mi vida El estrés que me dejaste Alguien más ya me lo quita Se acabó Se acabó Y admitiste al que siempre aceptaba tus horas de amor Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar Regresar es opción Y se acabó Y el final se veía venir No me digas que no Cuántas veces pedí que cambiaras Y nunca pasó Mi paciencia se agotó Te quería Pero termine contigo Porque me quiero mayor Como debe de ser viejo Y se acabó Y ni modo viejo Señora chiquitita La fuerza rígida La Banda Renovación Se acabó Se acabó Y admitiste al que siempre aceptaba tus horas de amor Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar es opción Regresar es opción Se acabó Y el final se veía venir No me digas que no Cuántas veces pedí que cambiaras Y nunca pasó Mi paciencia se agotó Te quería Pero termine contigo ¿Por qué viejo? ¿Por qué? Porque me quiero más Dios Y arriba la mujer Buena Banda Renovación Muchas gracias Ella tiene el corazón Grupero Y él vive al extremo Quedan con ustedes Esperanda Ugalde Y Carlos Tirarte Muy buenas noches ¿Cómo están? Una noche mágica Cuánta elegancia En esta noche Dedicada al regional mexicano ¿Tú qué bien te ves? Oye, pues ya es que sacamos los trapos de lujo Para obviamente estar en el premio Más esperado De la música regional mexicana Los premios De la radio 2022 Y felices de representar A TV Azteca Estoy de acuerdo Un artista Es capaz de crear Lo que quiera Por sí solo Carlos Oye, pero que me dices Esme Que cuando se juntan unos con otros El resultado puede llegar A ser épico Una bomba en el escenario Y vaya que este año Se han dado unos extraordinarios Por eso Estos son los nominados A la colaboración del año Colaboración del año Acá entre el humo Cártel de Santa Con los dos carnales Acá entre el humo Con un botecito a pecho Adriel Favela Con Karin León Estoy tomando un bote a pecho Cada quien Grupo firme Con Maluma JGL Banda a la adictiva Con Luis R. Conríquez Nunca dudes en llamarme La arrolladora banda en limón Con Alejandro Fernández Nunca dudes en llamarme ¿Quién se apunta? Giovanni Ayala Con Luis R. Conríquez ¿Quién se apunta? Pa' pegarnos una pelota Otra noche Los Ángeles Azules Con Nicky Nicole Otra noche ¿Qué pasó? Ya acabó Marca MP Con Becky G Ay, 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 ay ¡Qué emoción! Y los ganadores Son ¡Ay, mi querido Carlos! Nada más y nada menos Lo decimos a la de tres Los dos juntos Sí Una Dos Tres Marca MP ¡Iba Kiki! ¡Qué emoción! Ya te aboto Hace tiempo tan bonito Porque creo que Siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Felicidades, felicidades ¡Felicidades, felicidades! ¡Qué agradecido! A celebrar, ahí está el premio Y por supuesto el micrófono Para unas palabras No, pues Sin palabras La verdad Agradecido Con Dios Con Becky Con el equipo de ella Por la oportunidad Y nada Sin palabras Es un sueño Estar aquí Mirar todos los colegas Todos los compas Que andan echándole ganas Así como nosotros Es una bendición Y pues Hacer una colaboración Con Becky Un sueño Gracias Obviamente a Marca MP ¡Eso! Por invitarme Por más parte De una colaboración Tan especial para mí Obviamente con Raíces Mexicanas Significa mucho para mí Estar en este espacio Crear música buena Música que significa mucho Para nosotros De esta generación Especialmente a mi familia De Sony Manny, Edgar Los quiero mucho Gracias ¡Felicidades! Muchas felicidades A Marca PP Y a Becky G Como mujeres latinas Nos llena de orgullo La siguiente presentación Es correcto Una desculpa Una desculpa Es Listo En serio Gracias Sí, lo que pasa Es que viene un homenaje A las mujeres Y sentí que era como buena idea Como un homenaje Para esos Seres De luz De poder ¿No? Sentí que era buena idea ¿No? Sí, no No, no tanto ¿No? Y de mi closet Siento que no es buena idea Tienes razón Gracias Adelante Adelante En los noventas Será bien visto esto Ya no, con permiso Muy bien Lo sentimos señores Pero este momento Es especial para nosotras Es correcto Manny Ingrid Y ahora sí Vamos a seguir Con nuestra presentación Y ¡Arriba las mujeres! A las mujeres Nos llena de orgullo Ser representadas En un género musical Tan importante Esta noche Hemos reunido A las artistas Más destacadas Del regional Que lleva la bravura Del poder De la música En su voz Así es Premios de la radio Presenta a dos De las dominadas Como artista Femerina del año Estoy hablando De Carolina Ross Y Chiquis Hablemos las cosas Claro Quiero saber Qué es lo que quieres Tú conmigo Porque yo quiero Hacer las cosas Bien contigo Creo que por algo Te pusiste en mi camino Tú me besas En los labios Siendo sincera Ya me estoy ilusionando En serio espero No me esté equivocando Lo que no quiero Es terminar sola Y llorando Ay, ya no sé Me tienes bien confundida Yo quiero quererte Ya estoy decidida No más faltas Tú decides Si me quieres En tu vida Decide que somos Somos amigos O ya vamos Para novios Sin compromiso No se puede ir Ni modo Quiero adorarte Pero que sea Mi amor Decide que somos Solo un ratito Si vamos Para en serio Sé muy sincero No quiero perder El tiempo Dime si quieres Ser el dueño De mis pies Dime entonces Que somos Porque Ese grito De premios De la radio Ay, ya no sé Me tienes bien confundida Yo quiero quererte Ya estoy decidida No más faltas Tú decides Si me quieres En tu vida Decide que somos Somos amigos O ya vamos Para novios Sin compromiso No se puede ir Ni modo Quiero adorarte Pero que sea Mi amor Decide que somos Solo un ratito Si vamos Para en serio Sé muy sincero No quiero perder El tiempo Dime si quieres Ser el dueño De mis pies Dime entonces Que somos Porque no estamos Para Juego Y ahora sí Llegó la beca Reina Pa' que torian A la colmena Si le sacan A la ponzoña Pa' que soltar Tanto la lengua Si al último No encale a tora Cuando han visto Una abeja reina Preocuparse Por una mosca Ni la opinión De las ovejas Le quitan el sueño Una leona Si me dicen Dónde les pica Yo les diré Dónde se rasque Bien dicen Cuando estás arriba Todos intentarán Bajarte Me la pelas Hija de tigre Sapintita Los guerreras Llevo en la sangre Si de tal palota Las chillas Nomás no vayan A estillarse Las envidias Nunca son buenas Siempre las De acompañe el odio Yo nunca he buscado Problemas Por mis hermanos Lo doy todo La neta Dan vergüenza Que le acórdenle A su pinche rollo Y si te queda el saco Pues póntelo Y una vez Cambia los sacones No sé por qué Tanto les arde Si bonito Yo le he chingado Si algo tengo De mi madre Son los ovarios Que me cargo Y grandos De chingaos Lo que digan De mi me vale Si es por mi Que sigan hablando Cuando las perras Tienen hambre Claro que Seguirán ladrando Las envidias Nunca son buenas Siempre las De acompañe el odio Yo nunca he buscado Problemas Por mis hermanos Lo doy todo La neta Dan vergüenza Que le acórdenle A su pinche rollo Eso Y ahí quedó Bravo chica La presencia De estas reinas En la industria musical Demuestra que las mujeres Tenemos un lugar Muy importante En el regional mexicano Así es Así que El premio de la radio Al artista femenina Del año Es para Qué nervio ¿Qué dice? ¡Yuridia! ¡Guau amigos! ¡Qué emoción! Estar recibiendo Este premio Tan hermoso Tan importante Quiero agradecer A los premios De la radio Especialmente A Pepe Garza Por ser Este Tan lindo Conmigo En recibirme En los premios De la radio También quiero agradecer A mis fans Y a toda la gente Que me ha apoyado Con mi familia Y la gente Que viaja conmigo En los shows Dando conciertos A todo el staff A toda la gente Que me ha ayudado Muchísimas gracias Diosito Los abrace mucho Y los bendiga Les mando muchos besos Gracias Seguirte olvidando Pero baja No, no, no No se mueva Tampoco usted se mueva No se mueva Porque regresamos Con Luis R Conríquez Y Calibre 50 A las 3 1, 2, 3 Es que está aquí en lo mudo Está aquí en lo mudo Dios mío Además Ya viene La categoría Canción norteña Del año Y espero que lleguen sobrios Porque allá atrás Están pisteando Bien recio No se despeguen Porque también Ya viene la categoría Más importante De la noche Esto es Los premios De la radio 2022 Y no No soy Annette Kuburu Más adelante Chiquis le rinde Un emotivo homenaje A su madre La gran señora Jenny Rivera Además Becky G canta Con marca MP Y estrena La canción Mami En una versión especial Y sigue La fiesta Con Los ángeles azules Esto y mucho más En Premios de la radio 2022 Premios de la radio Es presentado por Modelos Elaborada por aquellos Con un espíritu luchador Háganse sentir A través de las redes sociales Oiga Y cuéntenos Todo, todo, todo Lo que quieran Usando el hashtag Premios de la radio Así es Todo está permitido Nada más Hay dos cosas Que están prohibidas Esta noche Una No bailar Está prohibido No bailar Y dos No se hagan Un tatuaje Si su novia Se los pide Por favor Porque hay casos Bastante tristes En este ámbito Grupero Hablando de tatuajes Usted no tiene tatuajes Mi capi Sí, claro que sí Aquí tengo uno Aquí tengo uno Es como un mantra Tántrico Si quiere leerlo ¿Es un mantra? ¿Lo puedo leer? Sí, claro Con confianza amigo El que lo lea es ¿Qué es eso? ¿Por qué te tatuaste? Pues no más ¿Por qué te pintaste? Pues no más No se prenda No se prenda Una batalla de rap Hay que echarnos Al rato De una vez De una vez Suéltame la pista Batalla de rap Al rato Cálmese pa Cálmese pa Cálmese Cálmese pa Porque ahorita Que le toca cantar Es a un sonorense especialista En corrido Señores Está con nosotros Luis R. Conrique Que ha sido fácil Llegar al puesto Que tengo Porque de en feria No saben De dónde ven Cuánto he batallado En tener lo que quiero Apenas corte edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos Con la gente En este ambiente Genero billete Verde pa Moverme Y miraba Que se alivianaba Con mucho billete Yo también quería Y no me quedaba De otra Que meter en el ruedo No es por mi familia Marcas exclusivas En un visto De Gucci y Versace En antros distinguidos Y en una mesa privada Tomando con cienes Si son mis amigos La vida Que da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante A pesar de mucha caída Y a ella le compa Venir Ja-ja 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 De copa No se recorrí que viejo Y son los propios De la radio viejo Sorrita Una noche en el estrampe decidimos que hay palandros Una mesa de reservas y unas niñas a mi lado Pero la gente la miré a una que me trae loquito Y me gustó para mí solito Y ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y diera nomás que hermosa está y hasta el final le va volando Igual él no, ya está ganado Y yo no la vengo solita aunque no la conozco Y yo no la vengo solita por ser mujercita Tiene mi respeto aunque le confieso No lo tome mal pero es que usted está como quiero Chiquita bonita si usted quiere aquí me quedo Pida lo que quiera yo lo pago aquí no hay pelo Y si hay un varón que se moleste aquí lo atiendo ¡Gracias! 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 Y ahora quedan con ustedes el protagonista de Lotería del Crimen Y el heredero de la cumbia Claudio Lafarga y Emir Pavón Muchas gracias, muchas gracias ¡Buenas noches! Esto es ambiente, esto es ambiente, esto es ambiente Claudio, un gusto es estar en esta celebración de nuestra música regional mexicana Sin duda, Emir, es una noche perfecta para esta fiesta Donde podemos gozar, celebrar y cantar y premiar a los representantes de este género Sin duda es una noche perfecta esta fiesta donde podemos disfrutar, celebrar nuestra música De este universo maravilloso musical que es el regional mexicano Así es, y son canciones que no solo son escuchadas en el norte sino también en el centro y en el sur de nuestro bello continente Bueno, entonces sin duda una noche perfecta y esta fiesta, pues qué te puedo decir Vamos a presentar una nominación muy interesante, muy bonita Y que México, Latinoamérica y al día de hoy el mundo disfruta bastante Que es Canción Norteña del Año Vamos a verlo Canción Norteña del Año Chale, Edén Muñoz La boda del Huitlacoche, Karim León Míranos ahora, calibre 50 No, Alfredo Olivas No me hablen de amor, Pepe Aguilar con Intocable Si me duele, que duela, Intocable Ay, qué nervios, yo qué Y el premio de la radio a Canción Norteña es para Ay, Dios mío, Dios mío Siempre que quieres abrir el sobre, se te enreda o se te pega y te pones nervioso Pero, el ganador es Alfredo Olivas No porque seguramente voy a querer más Sino porque después ya no habrá marcha atrás Y mejor dejemos todo Que muera por la paz Oye, aunque eres un error Que quiero cometer Aunque sea algo imposible a punto de suceder Venga, compadre Venga, compadre Ahora quieran se ver No, y aunque me esté muriendo por cambiar de respuesta Ay, porque pudo ser distinto Bueno, pues, muchísimas gracias A todo el público A toda la gente que votó A toda la gente que lo hace posible Bendito Dios Un año maravilloso Pero especial A mi equipo de trabajo Y a todos los colegas presentes Ahora que la música está más unida que nunca Arriba el regional mexicano Y arriba México Gracias Venga, gracias Mi querida Ale ¿Qué crees que le hace falta esta noche Para que sea perfecta? Todavía más, Karol ¿Tú crees que se puede más? Porque hay botana Hay buenos amigos Acá te estaba tapando A mi Adriana Ríos Fíjate, ¿verdad que la estamos pasando bien a gusto? ¡A gustísimo! Pero yo creo que Lo más padre es que tenemos La mejor música del mundo Porque tenemos la regional aquí Así es Esta música del regional mexicano Tiene artistas que han podido incursionar En diferentes géneros Como la siguiente agrupación Que ha hecho canciones En mariachi, norteño Y numerosas colaboraciones Aquí está ¡Calibre 50! ¡Ja, ja, ja! Porque hay una vida Y el que no sume no arreste Para esos que no creían Yo sé que al verme les duele Lo que vale es la palabra Y palabra es lo que tengo Trabajando con esfuerzo Uno se gana el respeto A Lorena, un buen amigo Se los dejó de consejo Y eso de cabrón y vago De repente la aplicamos Me han de mirar tranquilito Cuando andamos por el rancho Porque algo así dice el dicho Que come más el callado Eso es todo Muchas gracias Buenas noches Qué bonito ¿Dónde se metieron? Que yo no los veo Por ningún lugar Los que nos dijeron Tres o cuatro meses Cuando muchos van a durar Y aquí seguimos Tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores? ¿A dónde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión Ve que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Gracias Al regresar Cartel de Santa Hace su primera aparición En una entrega de premios Con los dos carnales Más adelante El José Barrón Suben al escenario Junto con la arrolladora Banda Elibón No se pueden perder El homenaje Al rey del corrido Chalino Sánchez En la voz De Darín León Enigma Norteño Y el Fantasma Y más adelante Becky G canta con marca MP Y estrena la canción Mami En una versión especial Esto es Premios de la Radio Dos mil veintidós Premios de la Radio Es presentado por Macy's Da amor Regala estilo Encuentra alegría para todo En tu lista Con Macy's Gift Finder Sí señor Estamos de regreso Premios de la Radio Lo había prometido Don Cheto Ajá Un duelo de rap Y no sé si ya esté listo Yo nací listo Y hasta me puse El sombrero de rapero Viejo Eso Muy bien Suéltame el beat Toda la gente Suéltame el beat Toda la gente así 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 Yo Yo Toda la gente así Yo Yo ¿Qué fue? ¿Qué fue? En este evento Grupero voy a ser un cochinero Yo Ahora Me veo muy bello Para a Don Cheto Darle Cuello 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 ¿Me quiere matar o qué? No, no, no Porque usted no tiene mucho cuello Entonces le quería dar Ah, física Ok, voy Yo 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 Dice así Me vine de allá Me brinqué el charco Para darle una lección A este capitán sin barco Yo soy sombrero Porque soy un rancherón No para ocultar Que tengo un perro Frentonón Lo del Frentonón No hay ninguna decepción Decepción es de llevar 10 años Con la misma canción Ya saca otra Ya saca otra ¿Por qué te tatuatis? Nomás ¿Por qué ya no grabatis? Nomás Pues póngase a escribir No fliegues Ya, ya se falta Va, va a la mezcla ¿Dónde, por favor? Esta es mortal, señores Yo Ahí voy Venga Hasta voy a agarrar aquí Como los raperos Yo 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 Ah Dice así Mire no más Guache no más Compa Pepe Ok, 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 ok Ok Camaradas, la neta Sí queremos rap en el evento Pero para eso Trajimos un verdadero máster Ah, caray Señoras y señores Vamos a recibir con un aplauso A Cártel de Santa Y los dos carnales El capo en la casa Surgidos en Santa Catarina, Nuevo León En los años 90 Cártel de Santa Ha sido una de las bandas más legendarias de rap de nuestro país Su innovador y particular estilo Los ha mantenido vigentes y entre el gusto popular A lo largo de más de 30 años de trayectoria 14 álbumes, discos de oro y platino Además de extenuantes giras No solo en México Sino en toda América Latina En contables colaboraciones musicales con figuras de la talla de Julieta Venegas Y ahora en el regional con los dos carnales Junto a los dos carnales Me los juro Tengo mi voz Arriba Coahuila y arriba Nuevo León No se ve mi voz No se ve mi voz Arriba Coahuila y arriba Voy tranquilo en el camino que conduce a mi destino Me han tachado de asesino, de cabrón y de malvado Y eso que soy buen pelado Nada más que ni me han tratado Estoy marcado por el pasado Critica, censura No estoy libre de pecado Por eso ni tiro piedras Viene al mundo equivocarme Pa' que entienda y pa' que aprenda No importa de dónde venga Mientras es pa' donde voy, pa' los compoy siempre estoy de reversa no leo Soy quien soy, puro padela, el viejo de la vieja escuela Rebelde a que se revela cuando suena el acordeo Acá entre el humo, junto a los dos carnales me los pumo Los vamos a quemar ya uno por uno Pa' ser un regional como ninguno Lo ha hecho ya bien pachecos Cantándole ese estilo Nuevo León Del barrio pa' tu rancho esta canción Nomás pa' que se tomen el avión Aquí andamos como dijimos Le chingamos y lo cumplimos Pues ni modo, así es el destino Ay, con que soy mi presión En la medalla, dos, tres, se pon Que la gente sea quien coro No pagamos por este puesto Lo ganamos con las canciones Hay fanfarrones, ya no hay cabals Muchas traiciones, muchos farsans Giren su rollo, no son reales Mejor de lejos, los miro iguales Acá entre el humo, junto a los dos carnales me los pumo Los vamos a quemar de uno por uno Pa' ser un regional como ninguno Lo ha hecho de aquí del pecho Cantándoles con todo el corazón Del barrio pa' tu barrio esta canción Nomás pa' que se tumbe en el avión Pa' que se jane De San Pedrito a Santa con el cárter El sombrerita que nunca me falte Guahuila y Nuevo León están que arde Y es cierto, en los conciertos Cinen las bocinas de tu trocón El poncho y huera mancha en la acordeón Sonando con estilo ranchero Arriba, su abuela y arriba, Navollón, chavallón, señores! ¡Viva México! Arriba, San Pedro, Navollón, chavallones! Guys, 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 muchachos! ¡No se vayan, por favor! ¡Vieron más que fumadera aquí, hombre! ¡Vieron los dos carnales y la mera punta del tren! ¡Cartel de santo en los premios de la radio! Una gran presentación Queremos hacerles entrega Un reconocimiento a nombre de premios de la radio Por su aportación a la música Por esta fusión tan perrona que hicieron ¡Felicidades, dos carnales! ¡Felicidades, Cartel de santa! Muchísimas gracias, viejo, muy agradecido con toda la gente A todos los colegas, un abrazo, viejo, a Dios los bendiga ¡Viva México, señores! ¡Algunas palabras para la raza, mi babo! ¡Así nomás! ¡Arriba Nuevo León y arriba Coahuila, compa! ¡Arriba el norte del país de México! ¡Así nomás! ¡Hacemos la entrega del premio! ¡Que por ahí lo trae la morra! ¡¿Dónde está la morra?! ¿O quién sabe? ¿Se lo robarían? ¿Quién sabe qué? ¡Ah! ¡Muy bonito de las noches y todo! ¡Qué chido! ¡Se dejaron caer Machín, Lagreña! ¡La gente de seguro lo disfrutó mucho por allá! ¡En su casa, enhorabuena! ¡Cartel de santa por primera vez! ¡Es una entrega de premios! ¡Mono, babo! ¡Muchas gracias por todo! ¡Por todas las rolas! ¡Los dos carnales! ¡Qué buena canción se aventaron, compa! ¡Muchas gracias, compa! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias por estar aquí! ¡Y ahora vamos a fumar un gallo! ¡Vamos a fumar un gallo! ¡Allá están todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Continuamos! ¡Y ahora llega una hermosa cantante y actriz acompañada por el líder de Pándala Tracalosa y el heredero de la dinastía del regional mexicano Sandra Echeverría, Edwin Luna y Vicente Fernández Jr. ¡Adiós! Pues qué gustazo encontrarme con dos colegas de la música en un evento como esto, chicos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Oigan, y aparte, de aquí creo que podría salir una muy buena colaboración. Yo no sé, piénsenlo. Fírmamelo, ¿eh? Se lo firmamelo. Estaría, pero con poca, poca madre, todo, y próximamente podríamos estar nominados para el siguiente año aquí, hermano. Cómo no. Venga, nos lo llevamos al pleno, claro. Y ojalá sea con la recarnación de la doña. Va. Uno de los que está nominado en esta noche es mi compa Cristian Rodal con esa canción que dice Lo que duró algunos meses va a dolerme para toda una vida. Ya no somos ni seremos. Cristian Rodal. Otra canción que se encuentra en esta terna es esa de... Con que se pega un corazón cuando está roto. Cuando está roto. ¿Y qué me visten de la canción? Una muchacha chula de Espinosa Paz. Bueno, por qué no mejor vemos a todos los nominados a la canción Mariachi del año. Canción Mariachi del año. Ya no somos ni seremos Cristian Nodal. El amor de mi vida. Con que se pega un corazón. Yuridia. Cuando está roto. La muchacha chula Espinosa Paz. Una muchacha chula de Chihuahua. Vivo en el seis. Cristian Nodal. En el seis. Calle de lujo. Otro perdedor. Lenín Ramírez con Alfredo Olivas. Su talento. Se disfrazó Ángela Aguilar. Un amor para siempre. El amor para siempre. No, 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 no. No, no, no. Bueno, pues, el público fue quien decidió con su voto y el premio de la radio a la canción Mariachi del año es para... Ya no somos ni seremos... Cristian Nodal. ¿Qué tal, mi gente? Quiero agradecerles por este premio, a toda mi gente del premio de la radio, a mis fans especialmente, por hacer todo posible, a todo el equipo de trabajo que trabajó, ya no son ni seremos, a Azteca a Estrella TV, muchas gracias por el apoyo, por el cariño y lo bendiga, muchas gracias Muchas felicidades Cristian Nodal por este premio Así es, y bueno, la siguiente artista rebasa los 30 años de trayectoria y ha colocado infinidad de temas en las listas de popularidad Así es, ella es cantante, pero sí compositora y productora de sus propios temas Llega al escenario la reina grupera ya es Ana Bárbara ¡Tacos los de Canal, ¡Tacos! No tengo una propuesta que no quiere aceptarla aún En mi corazón No sé qué le pasa, algo lo hace dudar Tristezas pasadas no le dejan sanar Hay quien me dice con lo que sucedió Que a alguien del pasado le hizo un hechizo de amor Puede ser mentira, verdad no lo sé, pero lo que busco ya lo encontraré Al cielo le pido saber conjugar los tiempos perfectos del verbo amar mientras yo estoy Reza y reza Reza y reza Y como le hago si esa es mi naturaleza Voy buscando el amor que me interesa Aquí seguiré esperándole Reza que reza Pero con la certeza Pero con la certeza que va a llegar un ángel lleno de nobleza Que me lleve la luz de la tristeza Ese amor será de mi dolor La recompensa La recompensa De la noche Recordar de enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Y una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca que no te olvidé Te buscaré, te atraparé Te lo juro, vayas por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene algo pendiente en los ojos Ay, mi bandido, yo te atraparé Ay, mi bandido, eres tú, mi amor Oh, 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 me buscaré Sí Otro aplauso para Ana Bárbara Aquí está tu bandido Aquí está tu bandido, Ana Bárbara ¿Qué onda, cargando? Una playerita de vez en cuando Te amo Te buscaré, bandido, te atraparé mal Ahorita regresamos, no se despeguen Regresamos con el premio de la radio Para la banda del año Además, la arrolladora banda de limón Y los hijos de Barrón Además, el tributo a los ángeles azules Esto es premio de la radio 2022 Al regresar, Marca Registrada sube al escenario con su éxito El Rescate Más adelante, Chiquis acompaña a Espirosa Paz En un emotivo homenaje a la reina de la banda Jenny Rivera Y ya viene la colaboración de Natanael Cano con Luis R. Conríquez Esta es la gran noche de la música regional mexicana Premios de la radio 2022 Premios de la radio es presentado por Honda Power of Dreams Estos son los premios de la radio 2022 Nuestro segundo, nuestro siguiente invitado Es un muchacho originario de Hermosillo Sonora Que ha creado su propio género musical Y ha inspirado a miles de jóvenes A que aprendan a tocar la guitarra Y compongan sus propias canciones Él es el gran Natanael Cano Y bien jalados viejones Y arriba la ciudad de México, los corridos tombados Y aquí ando llegando, ando al tentón Zumbándole casi llego Que dicen los plebes Saben que se beben Y unas respuestas pa' lo que hacer el antro porque ya El que puede, puede Y ni quien los ve Y ni quien los ve Se quedan mirando muy acá Y no más presumen y no gastan con esa vuelta Solito se quema Y ya no más me miran pasar Los lentes a reflejar Las niñas cabiesas se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Espomita de champán Le gustan las babies Y yo se las compro pa' que tiren selfies O sea Y bien jalados viejones Son los efectos del THC Y escucho rolitas del cartel de Sede Santa Y una de la Blanca Pura ranita van a brincar Y en mi cuello va mi talemán para la suerte Trabajando fuerte Y hoy me levanté para triunfar Ya mañana solo Dios sabrá que el mundo ruede Ven y con los plebes Y ya no más me miran pasar Los lentes a reflejar Las niñas cabiesas se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Espomita de champán Le gustan las babies Y yo se las compro pa' que tiren selfies Y así suenan los corridos zumbados Los corridos bélicos... ¡Déjale, compa! ¡Nalta, compa! ¡Gavita! ¡Pelicerre! 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 ¡Déjale! ¡Pelicerre! ¡Pelicerre! ¡Déjame! La mirada siempre tenta mi admirado Y es que en lo que yo ando Si se siente la presión Son varias cosas, no se vayan con la pinta Si quieren ser como uno Tienen que tener valor Nunca quise yo ser del montón Y es por eso que tomé esta decisión Madrecita, le pido perdón Su hijo no fue lo que usted un día soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra que no se reconoce por aquí Y en un carro deportivo siempre debes sobresalir Gloctara de la cintura solo para prevenir ¡Campalata, Campa Luis R! ¡Arriba, Sonora, viejo! Y arriba los premios de la Radio 2022, viejo Completamente en vivo, agradecido con todos ustedes, Campa Luis ¡Cierro! ¡Arriba, México! Ella tiene los labios más rojos que las noticias que presenta Y es la voz más impactante que las imágenes que vemos en su show Directo de Alarma TV Llegan Liana Gretel y Jorge Antolin ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en estos premios maravillosos, George Así es, los siguientes artistas han sido nominados no tan solo por su trabajo en la música Sino también porque con su gran talento han puesto muy en alto el nombre de México Claro que sí, como latina para mí la verdad que es un honor poder presentar al lado de mi compañero Un premio que engloba la identidad y la grandeza de nuestras culturas Así es, y por supuesto, como decíamos, los nominados, los nominados justamente al premio Orgullo Latino son Presentado por cierto, por Honda Premio Orgullo Latino presentado por Honda Karim León Cristian Nodal Espinosa Paz Banda La Adictiva Yaritza y su esencia Y bueno, ¿quién es el ganador del premio Orgullo Latino? No lo hagas de emoción, Leana Abre ese sobre, por favor Súper emocionada, a ver Ábralo usted, ábralo usted Bueno, los dos al mismo tiempo decimos que el ganador Nada más y nada menos es Espinosa Paz ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! ¡Bravo! Maravilloso, caballero Oiga Papacito, felicidades Gracias a Premios de la Radio Gracias, gracias a todos Gracias por esta noche tan bonita Arriba México y arriba la música mexicana La música regional que ha llegado muy lejos Y que le falta todavía mucho por recorrer Saludos a todos, sí, gracias En Acapulco en el público pero no me dejó Contigo borracho Contigo borracho Contigo borracho ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Aquí, compa ¡Vamos a cantar! ¡De arriba los salidos, viejo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Pues quien le entiende Primero jura Que no puede estar sin mí Luego me sale Un que tiene duda Aquí estamos jugando Mejor directo al grado Lo que se vaya a hacer Lo que se vaya a hacer Que se vaya cocinando ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y si se quiere ir Pues que le vaya bien A mí nadie me grita A que le hable bien A que le te describe La muerte está muy grande La luz se puso en verde y si no se ha marchado ¡A qué le juega la irresponsabilidad! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Estirando, cuando me andé extrañando, porque parece entonces, yo ya le habría olvidado, y si se quiere ir, pues ya se está dardando, y burrijo de abarrón viejo, y sanosita compadrito, y si se quiere ir, pues que le vaya bien, a mi nadie me grita, para que le des rayitas, la puerta está muy grande, la luz se puso en verde, y si no se ha marchado, es porque usted no quiere, y si se quiere ir, pues que le vaya bien, te va por la sombrita, el sueño no me quita, tu mano me está llorando, cuando me andé extrañando, porque parece entonces, yo ya le habría olvidado, y si se quiere ir, pues ya se está dardando, Gracias, muchas gracias a hijos de abarrón, y a la arrolladora, de verdad, así la hacemos nosotros, presentamos a los artistas después de que cantan, es nuestro estilo, es nuestro estilo. Y si se quiere ir, pues que le vaya bien, ¡ay! Un aplauso para Iris, que es la única canción, de todas las canciones de la apremiación que se aprendió, es la única. No, hombre, ¿qué te pasa? Te la aprendiste bien. Me sé varias, tú pruébame. Bueno, llegó el momento de presentar a unas amiguis. Oye, es que yo estoy aquí para ver si me pueden nominar el próximo año, como artista revelación. Uy, uy, sobre todo... ¿Qué dices? Tu categoría especialidad. Muy bien, ahora vamos a presentar del reality más controvertido, lleno de glamour, de intrigas, de conflictos. No, no es venga la alegría, es otro. Es una nueva temporada rica, famosa, latina, con ustedes. Con ustedes, Mayeli Alonso, Kimberly Flores y Mariana González. Buenas noches, ¿cómo están todas las mujeres fregonas? Muy buenas noches. Otra vez ustedes acá. Hola, buenas noches. Ay, pues no sé, dile a tu orgullo. ¿Qué? Que te vaya bien. Ya solo eres mi ex, amiga. Están hablando puras frases de rica, famosa, latina, ¿verdad? No, Mayeli, son algunas de las frases de las canciones nominadas esta noche. Ah, bueno, pues más les vale. Pues ahorita los nominados a Mejor Canción Banda del Año son... Canción Banda del Año. Dile a tu orgullo. En vivo, Luis Alfonso Partida, El Yaqui, con Grupo Firme. El reemplazo, Grupo Firme, con Banda El Recodo. Fuera de servicio, El Fantasma. Fuera de servicio. Partido en dos, Chuy Lizárraga. Que te vaya bien, Julián Álvarez. Que te vaya bien. Se acabó. Lenin Ramírez con... Fuerza Régida y Banda Renovación. Ya solo eres mi ex, Banda La Adictiva. Y el premio de la radio a Canción Banda del Año es... A ver. No, préstamelo. Ay, yo quiero verlo. Cálmense, cálmense. A ver. Canción Banda del Año es... Fuera de servicio, El Fantasma. ¡Felicidades! ¿Dónde está ese aplauso para El Fantasma? A ver. Hasta parece que andaron velos. ¡Felicidades! Bueno, muchísimas gracias a todos. Arriba a todos mis colegas que están esta noche. Muchísimas gracias a todos los que estaban también nominados. Les mando un fuerte abrazo a todo mi equipo de trabajo, a todos mis compañeros y a la familia que está en la casa viéndonos. Muchísimas gracias por tanto apoyo y aguantar las ausencias. Estamos arriba con todos, señores. Y arriba México. ¡Ánimo! ¡Felicidades! ¡Eso, señores! ¡Felicidades! ¡Fantasma de las veras cañas, señores Durango! ¡Fíjale! Oigan, nuestros siguientes invitados, pues cada que suben al escenario, me ponen la piel de gallina. ¿Pero por qué, Don Cheto? ¿Le gustan mucho? ¿Los admira mucho? No, porque siempre se ponen a pistear desde que inician sus eventos. Es más, yo le aposté al Capi que esta noche no llegaban sobrios a cantar. ¿A poco sí? La mera neta. Pues mire, Don Cheto, yo creo que ya perdió esa apuesta porque están enteros y vienen a romperla. Con ustedes, Grupo Marca Registrada. ¡Vale, Cepinelón! Ya me torcieron en la movida Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacer mi viaje Y no puedo moverme Me rodeó la policía Mi compa aquí venimos llegando Venimos varios a rescatarlo No más cúbrase de los chingazos Y en dos minutos llegamos Pero no me suelta el radio Compa, compa, me cae un ángel del cielo No tiene balas el fierro Ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el crucero No más póngase las pilas Para que se suba el carro Hay mejor peleando a los muchachos Si nosotros nos pelamos Ya le debo unas impalabras Por poco me tocaban las palas Si no hubiera llegado su apoyo Ya estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Compa, no hay de qué para eso estamos Mientras que se pueda lo apoyamos No me tumbaron ningún muchacho No tenemos ni una baja Y los pintos retacharon La verdad que estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos sus chavalos Usted no se preocupe, mi amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Firmese a la orden, amigazo Y puede contar conmigo Muchas gracias Muchísimas gracias Un gustazo estar aquí con todos ustedes Muchísimas gracias A toda mi gente ¡Eso, señores! ¡Qué buena rola, mi Fidelón! Marca registrada Bueno, la gente la disfrutó mucho Y vengan, por favor Sí, porque me iba a ganar la sorpresa Me iba a ganar la sorpresa Pero no se la voy a ganar Adelante, Carolina Chicos, de Marca registrada Quiero decirles Que les tenemos una sorpresilla, ¿no? Esta noche Ustedes, junto a su amigo Junior H Se llevan el premio de la radio A Mejor Canción Regional Urbana del Año ¡Eso! ¡Héjale, un fuerte aplauso! Venga, pues ahí el premio Ahora anda muy falla La Moderna anda medio falla Pues unas palabras para todos Pero unas palabras, Fidel y todos los muchachos Muchísimas gracias No tenemos palabras Sinceramente Usted ya sabe, Don Cheto Estamos sobrios hoy, esta noche Porque usted apostó Que no íbamos a estar sobrios Y ya perdió Ok, muchísimas gracias A toda la gente que nos apoya A este proyecto A toda mi gente Arriba Culiacán, mi compa Claro que sí Hoy y siempre Arriba mi México Todos mis colegas Bendiciones Es un gusto estar con todos ustedes Y la neta Pues bien agradecido Que sean primero de muchos Fidel y a todo el grupo Marca Registrada A mi compa Junior H También un abrazo grande Hasta allá Parte de este premio También se le hará llegar Y muchas gracias chavalos Vamos a un corte comercial Y regresamos Mientras les busco el premio Señores Y al regresar Chiquis Espinosa Paz Y muchos más Porque tienen aquí Un homenaje muy grande Para Jenny Rivera No se vayan Premios de la radio No se vayan Llegó el premio Al regresar Marca MP Y Becky G Cantan junto Su éxito Ya acabó Llega Virlán García Y muy pronto Regresa Alfredo Olivas También veremos La fusión de Luis R Conríquez Con Vándala Adictiva Esto es Premios de la radio Dos mil veintidós Premios de la radio Es presentado por Wendy's Elige un mejor desayuno Por solo tres dólares Ya estamos de regreso Premios de la radio Señores Todo el mundo Anda subiendo Post y comentando Con el hashtag Premios de la radio Acá estoy Ah pues acá estoy Señores Y ahí Ando ahorita Bien gustoso Porque ya me urge Ver a la mujer Que va a salir ahorita ¿Por qué tío? Porque dice una canción Que dice que ya le gustan Mayores Y pues irá Con todo respeto Tío Usted ya no es mayor Más bien es senil ¿Verdad? Ya está Ya está viejito Ya cuando saque La de a mí me gustan viejitos Usted se emociona La verdad Es que se quedó Se quedó dormido Aquí atrás La mera neta Si me quedé dormido Porque me despierte El güero No me despierto Pasó por encima De mí me dio un botazo No friegue de verdad No puedo creerlo Bueno pero ahorita Señores Ahorita ya no hay manera De que me duerma Porque en este escenario Llega ya Cantando su éxito Ya acabó Marca MP Junto a Becky G Buenas noches Buenas noches Premios de la radio ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Una cola que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo este tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo Y todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación En la que dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo eso Y lindo que te di Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres buena y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño Pero no como pensé Fue lindo lo que hubo Pero bien algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que la subes en la foto Y acabó todo eso Lo lindo que te di Muchas personalidades han salido de esta tierra Y esta noche tenemos a un digno representante de Guasave Sinaloa Él es cantante, es compositor Él es Virlán García No me duele que te bailes Me duele más que De ti no sale nada Cuando te pregunto ¿Por qué me fallaste? Si según me amabas No me duele más que me duele más que de ti no sale nada Cuando te pregunto Cuando te pregunto Cuando te pregunto por qué me fallaste Si según me amabas Fue lo que dijiste o me hiciste creer Yo te necesitaba No me duele más que de ti no sale nada No me duele que te alejes Me duele el silencio Y que no pueda verte Feliz en mis brazos Porque alguien llegó a arruinar Nuestro futuro Por no darme cuenta pensé que contigo todo eras seguro Si es necesario llorar va a sacar lo que siento Si el dolor está muy lejos de mi entendimiento Voy a tener que pelear con mi devolio interno Aunque me cueste la vida poder entenderlo Que porque invierto mi tiempo en componerles unos versos Ya supe que algunas ratas querían probar de mi queso hindú Para no tenerlo Y es que no se lo merecen porque de valor carecen Porque ya mucho fui bueno y no he pensado en estos meses que hoy Soy alguien nuevo Ahora los que se tiraban son amigos codo a codo Podridos de hipocresía yo soy rey de descotos Y no hablo de la baraca hablo de que vale muy poco Ahora siendo generando y Dios me protege del cielo Y es que el trabajo que yo hago no lo hace cualquier pendejo Hierro, hay que darme muchas gracias, con permiso, premios de la radio Ella tiene ángel para conducir y ellos tienen a los ángeles azules en su familia Recibamos a una de nuestras conductoras de la noche Ingrid Coronado y Grupo Elidian Una gran noche estamos teniendo, por eso me encanta tener aquí a Diana, Valeria y Elías Es un gusto compartir esta presentación con ustedes que llevan el talento en la sangre Muchas gracias y nosotros encantados de compartir contigo una mujer elegante, talentosa Gracias Y bueno, en esta ocasión nuestros invitados llegan en esta sección que es Norteño Sax Canción Norteña donde predomina el saxofón Y es que el sax tiene esta habilidad especial de llegarte al alma A este imponente escenario de los premios de la radio 2022 llegan La maquinaria norteña, la energía norteña y la fiera dojinaga ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y ahora resulta que no soy el mero mero, por confiarme de más, me equivoqué, descuidé y ahora yo soy el tercero. ¿Cómo le vamos a hacer si estás conmigo y con él? ¿Qué te ofrezco de ofrecer? No creo que te ame más que yo. Y no te quiero para mí, y no te quiero compartir, pídeme lo que quieras para que mi vida entera solo por ti. Y arriba Chihuahua viejo, y arriba los premios de la radio acá. Y arriba, y arriba los premios de la radio acá. Y arriba, y arriba los premios de la radio acá. Y arriba, y arriba los premios de la radio acá. Y arriba México. Una joya musical, gracias por estar con nosotros. Tan buena, que les tengo buenas noticias, vénganse chicos. Porque resulta que el público les ha otorgado el premio de la radio a Canción Ortega Sax del Año. Para hacerme feliz todo el tiempo, estás en mi mente dormido y despierto. Venga por favor, queremos escucharlos, que nos den unas palabras. No hombre, muchas gracias, gracias al público, gracias por esta bonita nominación, gracias por este premio, todos muy contentos. La Feria de Uquinaga, hijo de su compadre, ¿qué queremos aquí en esto? Es la primera vez que recibimos algo así bonito. Gracias al público por tanto apoyo, gracias a todos los colegas músicos, que Dios los bendiga. Ya todavía quedan ustedes, oiga, ahí quitamos la Feria de Uquinaga y arriba México y premios de la radio acá. ¿El compadre quiere decir algo? Muchas gracias a nuestras familias, al público que nos apoya por todos estos premios, para todos ustedes, a la gente bonita del estado de Chihuahua, a los viejos paisanos del estado de Coahuila, arriba San Pedro y Cuatro Ciénegas, que también hace tierra vieja, ánimo. Gracias, muchas gracias. Esto es los premios de la radio. Capi, querido, voy contigo. Gracias, Migrit. Yo no sé tocar el sax, pero sé acabarme un six, ¿no?, que es más importante. Claro que sí. Les aviso que hay que irse poniendo entonados. Ya viene Espinosa Paz y Chiquis para rendirle un homenaje a la gran señora Jenny Rivera, que les va a poner el pelómetro al mil. Y además, el tributo a los Ángeles Azules, que les aviso, yo me voy a volver a cambiar para uniformarme de Ángel Azul. Regresamos a los premios de la radio. Al regresar, Alfredo Olivas vuelve al escenario. Más adelante, Karim León presenta sus colaboraciones más poderosas. Becky G regresa cantando su éxito, Mami, en una versión especial. También veremos la fusión de Luis R. Conríquez con Vándala Adictiva. Todo esto y más en la noche más importante de la música regional mexicana. Premios de la radio dos mil veintidós. Premios de la radio es presentado por Honda Power of Dreams. Oiga, familia, pues ya estamos de regreso. Todo el mundo anda subiendo lo que está pasando aquí en esta gran fiesta con el hashtag Premios de la radio. Usted también participe, pues, oiga. Sí, manden fotos, si andan pisteando, si andan fumando mota, como los de aquí, lo que anden haciendo, manden fotos. Mi querido Don Cheto, le voy a enseñar lo que le aprendí a nuestro siguiente artista. Pongan atención, silencio, por favor. A ver. ¡Guau! Ahí estamos, ahí nomás quedó. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Nada, ya, ya, ya! Ya lo agarré la mendez, ya, ya. Está el más falso que playback, señor. Me ando fallando, me ando fallando un tantito. Mejor, la mera neta, mejor vamos a escuchar al que sí sabe tocar el acordeón. Él es todo un caballero, un muchacho que ya, un muchacho muy dedicado a su oficio, este muchacho se cuece aparte señores, el caballero del acordeón, que me da mucho gusto llamar amigo, ¡Alfredo Livas! ¡Alfredo Livas! Explicarle al corazón, el motivo por que me alejé, no me escucha, no quiere entender, sigue con la idea de volverte a ver, ya le dije que no me haces falta y me recuerda, como me gustaba, como me besabas con un tubo que despertar. Yo no vuelvo, tú ya eres pasado y no te ves ni con labios prestados, la soledad, tristeza y ansiedad vuelven a contraatacar, me confundo pero ya no caigo. Yo no vuelvo, porque te conozco, puras fallas, el amor al odio, las ganas de volver, siempre estarán, siempre me vas a buscar, pero por salud mental no vuelvo. No porque seguramente voy a querer mal, no porque después ya hay una marcha atrás, no hay mejor dejemos todo y muera por la paz, no hay aunque eres un error que quiero cometer, no hay aunque sea algo imposible a punto de suceder, no hay aunque todos mis candados, no hay aunque me esté muriendo por cambiar de respuesta, no hay aunque me esté muriendo por cambiar de respuesta, no hay aunque pudo ser distinto, lo que mal me molesta, no hay aunque por dentro tenga un sí amor desnado, no porque ellos lo merecen, no porque ellos lo merecen en el fuego cruzado, no porque ahora ya es muy tarde para poder estar juntos, no porque no, porque no y punto. Ahora llega una bella cantante desde Jeans, acompañada de un hombre que conduce muy al extremo, ellos son Regina Murguía y Uriel Estrada. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Buenas noches! ¡Qué guapo estás aquí! ¡Qué hermosa tú Regina! ¡Qué hermosa como siempre! ¡Qué gusto saludarte! ¡Qué gusto saludarles a todos! ¡Qué gusto estar con todos ustedes y por supuesto hablándoles que la música mexicana tiene letras entrañables, nostálgicas y muy románticas. Así es, y cuando esas letras son acompañadas por guitarras que vibran al ritmo de música cierreña, pueden lograr entrar a esa categoría. Así es, y estos son los nominados a Grupo O Solista Cierreño del Año. Grupo O Solista Cierreño del Año. Karim León. Eslabón Armado. Fuerza Régida. Saler el muchacho no se equivoque. Hijos de Barrón. Tomar está justificado. ¿A quién de aquí no le ha pasado enamorado? Marca MP. Querido enamorado, yo te quería para siempre. Pero que sepa quien me ha enamorado. Bueno, el público a través de sus votos decidió que el premio de la radio a Grupo O Solista Cierreño de este 2022 es para... Es para... Karim León. ¡Felicidades! 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 La boda la celebrada en la salva del coyote. La boda la celebrada en la salva del coyote. sigamos haciendo de este género o hagamos de este género el más chingón del mundo mi raza, por el regional mexicano y por la música es el momento de presentar a dos pilares del regional mexicano que han unido y hecho crecer este género como nunca con ustedes Blanca Martínez La Chicuela y Pepe Garza lo primero que quiero decir a este hombre maravilloso que es mi hermano y mi paisano es que te quiero agradecer que me hayas puesto aquí en este escenario contigo en este momento tan especial quien más mi Blanca arriba Monterrey es un momento muy importante se están cumpliendo 10 años de la partida de una gran amiga nuestra de una mujer poderosa que además empoderó a muchas mujeres más el 9 de diciembre del 2012 perdimos a una diva a una artista a una compositora a una compositora a una cantante pero yo yo perdí una gran amiga una amiga de las de de veras no de las que es mi amiga para que la saquen la revista o para que apoye su carrera amiga de verdad efectivamente al igual que yo mi querida Blanca lo sabemos también perdí una gran amiga entrañable el público perdió una estrella pero no olvidemos que cinco niños perdieron a su madre premios de la radio rinde un homenaje a la diva de la banda esto va para ti donde quiera que estés mi diva querida Jenny Rivera amén aquel 9 de diciembre del año 2012 mi alma se partió por completo mi corazón se paralizó por un momento y desde entonces mi vida nunca fue igual mientras los fanáticos y el medio del espectáculo perdieron a la diva de la banda yo perdí a la mujer más importante de mi vida mi madre aquella mujer que estaba hecha de hierro con un corazón de oro a la que recuerdo rompiéndose el alma en tantos escenarios como este no evito pensar que esta noche este sería tu lugar ser tu hija Jenny no fue fácil naciste con una estrella y estabas destinada a ser lo que eres hoy una leyenda las memorias contigo son innumerables pero te llevaré siempre en mi corazón te amamos Jenny te amo mamá que te vayan y Rivera hay amor y andas ya me acabé dos cartones tomé tequila montón y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado Que olvido tan desarudó, parece que viene el burro, que olvido tan desgraciado No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y con tus recuerdos me pongo bien, pero No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado Que olvido tan desarudó, parece que viene el burro, que olvido tan desgraciado No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, te extraño y te quiero, y por tus recuerdos yo he quedado en cero No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo... No llega el olvido, se quedó dormido, se quedó dormido, se quedó dormido, se quedó dormido Queridos amigos, estaba yo por aquí echando lágrima detrás del escenario, acordándome Chiquis, mi querido Espinosa, de cuando cantaste con la diva esta canción Y verlos cantar juntos ahorita esta, ver a ti Chiquis, que tanto tu mami te amó Este, para mí es algo muy emocionante, felicidades, lo hiciste hermosísimo Y para mí es un momento especial, histórico Histórico, épico, gracias por ponerme aquí Porque tú puedes hacer esto solo No, no, no Te agradezco mucho Baby, tu mamá te dio la mejor universidad, la Universidad Jenny Rivera Usted se mantiene sola hace 10 años Así es Usted tiene 10 años de carrera Ahí va Y va por más Muchas gracias Gracias Espinosa Un placer Por ser tan importante en la carrera de la diva de la banda Y Jenny vive, Jenny vive por siempre Así es, Jenny vive, muchas gracias Gracias No llegó el olvido ni llegará para nuestra diva Jenny Rivera Una joya de canción de parte de Espinosa Paz Muchas gracias I love you Jenny, Jenny Jenny, Jenny, Jenny Muchas gracias Chiquis, te queremos escuchar Ay, ok, pues primeramente Pepe, muchas gracias Pepe, muchas gracias Te lo he dicho muchas veces Mi mamá nació en este escenario Le dieron ustedes, gracias a ella, yo como hija, yo como hija, obviamente muy orgullosa como mujer En esta industria En esta industria también Estoy muy agradecida con ella porque luchó para todas nosotras A todas las colegas, ustedes ya saben Es difícil esto, pero gracias a esta mujer que luchó Y marcó historia y sigue aquí Gracias a toda la gente que la ama y la mantiene La mantiene viva, muchas gracias Misión cumplida Así es, misión cumplida Sin duda, acabamos de vivir un momento que quedará para la historia Ah, qué bonito, qué bonito, gracias Con permiso Un gran aplauso para Jenny Rivera, la diva de la banda Y también para Chiqui Qué momento tan especial nos acaba de hacer vivir Y ella sin duda está continuando con su legado de una forma espléndida Pero bueno, este momento va a quedar grabado en nuestro corazón durante mucho tiempo Y en la historia de estos premios Pero no se muevan Porque muy pronto Justin Quiles, Luis Mejía y Matiz Presentan sus colaboraciones más exitosas con Karin León Esto y más al volver a los premios de la radio 2022 Además Luis R. Conríquez y Panta la adictiva Y más adelante a 30 años de su muerte Enigma norteño Karin León y el fantasma le rinden un homenaje a Chalino Sánchez Muy pronto, Santa Fe clana al ritmo de cierreño Y rendiremos un tributo a los ángeles azules Que nos pondrán a bailar con sus cumbias Esto y más al volver en Premios de la Radio 2022 Premios de la Radio es presentado por Amazon Señoras y señores Estoy revisando el hashtag Premios de la Radio No sabes, está buenísimo el chisme, Micheto Totalmente, hablando de chisme, chécate nada más lo que conseguí papá Mira, estaba buscando ahí en los camerinos Y me encontré al famoso Beliquín La mochila de Luis R. Conríquez Viejo, pero se va a meter en problemas ¿Para qué la agarró? Sí, no, este, pues no importa El chisme es el chisme Nadie va a decir Pero no, pues ¿Revisamos o qué pedo? No, yo no No la vaya a abrir No, no, no Es que tiene No, mira Es que la verdad A ver Ah Mira nomás ¿Será o no será? Trae feria Sí, doble denominación Eh, espérate, Cheto Está bien, pues ¿Y esto? ¡Ay! ¡Ay, no! A ver, no, papá ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ah, son sus gafas! ¿Son lentes buenos? ¿Son buenos? A ver A ver ¡Ah! ¡Son los buenos! ¡Son los buenos! No, pues Señores Esto ya no tiene V de vuelta, señores Y ya no hay que balconear a Beliquín Mejor vamos a la cantada Porque yo ya agarré Lentecitos y Capi A ver ¿Dónde están todos los alucin De esta noche? ¡Prepárense con ustedes! Luis R. Conríquez ¡Prepárense con la victima! ¡Cállense viejones! ¡Jújua! ¡Marijo viejo! ¡Echale entre! ¡Ya se para! ¡Una victima! ¡Su compadre se recorriquen, compadre! ¡Ay, no, compadre! ¡Ya se armó! Se le extraña demasiado al general Es la capital del corrido La capital es Culiacar y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo es ¡Ya lo dice! Gira y se para la tierra Si Joaquín lo ordena ¡Vámonos, compadre! Un viernes me pararon en mi carro Porque andaba velozmente Nos dijeron a que andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran detenes Y menos si cargan las gorras de J.A.G.L. ¡Ánimo, compadre! ¡Ya se revés! ¡Ánimo, viejo! ¡Y así suena la victima! ¡Somos a todos los colegas que están presentes! ¡Ánimo, viejones! ¡Arriba los premios de la radio! ¡Y que viva México, mi raza! Los menores ya se volvieron mayores Y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones Y te enseña a ser jefe Uno es Franco y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván ¡Selviejo! Del Culiacán no les hablaremos Porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo Porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques Y todos vienen firmados por J.A.G.L. Fue en la gran manzana Donde el mundo presenció el juicio del siglo Al setecientos horas y en la sierra Lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de las dunas Hacia el Chapo este en Culiacán Nueva York por la luna Y arriba México en pleno ¡Ánimo con Maris Herre! ¡Eso! ¡Qué chulada, chavalones! ¡Ay, no más! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, Cheto? Lo que pasa es que vengo a entregar El beliquín lo dejamos en el camerino Tranquilo, pa, tranquilo ¿Y las gafas? Las gafas Las gafas ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Felicidad! La acaban de romper Pero les tenemos una pequeña sorpresa, queridos amigos Claro que sí Porque el público El público les otorgó El premio Al corrido del año ¡Ahí les va! Uno para Luis Herre Y otro para la banda Ahora sí, uno para acá, Ken Porque ya ves Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente Que ha apoyado el corrido Gracias a mis amigos de la adictiva Gracias Gracias a todos mis colegas Gracias Un saludo a la familia Que está viendo desde casa Y ánimo, plebe Ánimo, gente Muchísimas gracias Por tanto cariño Por tanto apoyo Y por, bueno Por estos reconocimientos Lo llevamos En el corazón Y se queda en la trayectoria De la adictiva A todo nuestro público Por este gran corrido La colaboración Con Pablo Luis Herre Conríquez A todo el equipo también Dependiendo de la radio De verdad Un corrido Que va a seguir trascendiendo Muchísimas gracias Gracias ¡Animo! ¡Ahorabuena chavalos! Seguimos en la fiesta ¡Vámonos! A festejar Vengan a mis camerinos Todos Él es una bomba viral Y ella es una bomba sexual Los dos son colaboradores De Don Cheto al aire Recibamos a Jorge Lozano H Y Silvia Olmedo Gracias Buenas noches Buenas noches Mi querida Silvia Tremenda Tú sabes Que las redes sociales Son parte de nuestra vida A todas horas Hay alguien subiendo un post Subiendo una foto Y no sé si te ha tocado Silvia Ver una foto de tu amiga en Instagram Luego verla en persona Y decirle Amiga no eres Andas estafando gente Dile Un filtro más Y purificas el agua No tienes filtro Pero es que Te buscaré Bandido Perdón Estaba armando un story Con el hashtag Premios de la radio Pero es verdad Lo que dices Subimos vídeos Posteamos selfies Y les ponemos música Así es querida Y esas bandas sonoras De nuestros posts Pueden llegar Muy lejos Porque lo que se vuelve Un hit en las redes Se vuelve un hit En todos lados Y aquí están Las canciones Que se llevan Los likes Los challenges Y las reposteadas Estos son los nominados A la canción Viral del año Presentada por Amazon Canción Viral del año Presentado por Amazon Alaska Camilo con Grupo Firme Bandido Ana Bárbara Chale Eden Muñoz El flaquito Enigma Norteño En el radio Un cochinero Víctor Cibrián Muchacha Yula Espinosa Paz Y él O la ganadora Al premio De la radio A canción Viral del año Es para No estamos listos No estamos listos El ganador En el radio Un cochinero De Víctor Cibrián Y aquí andamos Bien emocionados Aquí andamos Bien agradecidos Y bien felices Por recibir este premio Quiero agradecerle Y quiero mandarle Un saludo muy especial Para toda esa gente Que se toma el tiempo De escuchar nuestra música Lo que comenzó Como un sueño Hoy gracias a Dios Lo estamos viviendo Y eso es gracias A todos ustedes Quiero agradecerle También al señor Pepe Garza Quiero agradecer A Estrella TV A TV Azteca A mi compa Jimmy Y a la gente De Rancho Mildes Muchas gracias Por tanto apoyo Este premio Se va hasta Mi rancho Muchísimas gracias A toda la gente Les mando un abrazo A su copito Y así no amarras En la cadena Víctor Cibrián Ánimo ¡Papí! 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 Se las firmo que hasta aquí en Westia es un montón Ya me mordí el otro porque estaba en serio Por orgullo de eso ahora pasó mala suerte es algo que yo tengo Y que en este perfil no nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con su respeto Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso me pasa por andar jugándole al que yo lo espero Y dice Pero aquí siempre que pruebas siempre vuelven a pedir más ¡Ea! Así suena, compa Óscar, gracias Yo y yo soy matriz Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones y tu dar precauciones Quiero decirle al corazón que no te necesito Pero no me ayudaste siendo tan bonita Que andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un hueso a mi persona Yo tan inconsciente que jamás tomará Por este dolor no me lo quitará Y esos ojos que te vieron ahora no más se harán Da coraje que ese amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol ¡Salud! Que se enrede entre tus brazos como Luis y yo ¡Salud! ¡Cómo no! Saludcita frenos de la radio, yo soy matriz Se compa Karen León, arriba la música regional mexicana, chicas No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomará Por este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más se harán Y la coraje que ese amor por ti no me abandona Y esos ojos que te des en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como Luis y yo ¡Oh, oh, 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 oh! La mejor canción cierreña del año es para... Ahí te va Qué bueno que no se fueron ¡Karín, León y Matiz! ¡Cómo lo hice yo! ¡Bien! ¡Cómo estoy sufriendo! ¿Te lo conté? ¿Sí? ¡Bebesones! Chicos, unas palabritas Por favor ¡Oigan! ¡Qué locura! ¡Qué gracia! ¡Karín, gracias! ¡Hombre, gracias a ustedes! ¡Gracias, gracias! La verdad, estamos muy felices ¡Qué locura estar aquí! ¡Qué honor! Nos sentimos muy agradecidos Por cómo nos abraza el género Y de verdad es una locura Y un honor estar aquí esta noche Acompañado de este grandote Y de verdad, gracias Muchas gracias ¡Gracias, muchas gracias! Público, se los repito Gracias por hacer de nuestra música Algo importante Y hacerla parte de su vida Gracias a Matiz Gracias a Justin Gracias a mi compa Luis Mejía Y a toda esa gente Que viene empujando hoy en la música Y que venimos uniendo Para hacer la música más grande Repito ¡Viva la música! ¡Felicidades, chicos! 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 ¡Ah, qué hermoso momento! Y después de haber vivido este Karin León Fest Todavía vienen cosas muy buenas ¡Regresando! Revelamos quién es el ganador del premio de la radio Al Grupo del Año Además, viene un homenaje Al rey del corrido La leyenda Chalino Sánchez En la voz de Enigma Norteño ¡El fantasma! Y adivinen quién más Sí, ¿quién creen? ¡Poscarín León! Porque ya vino en todo Vamos a hacer cantar demasiado Esto es Los premios de la radio 2022 Al regresar Santa Fe Clan se hará sentir por mar y tierra Pequi G canta su éxito Mami Por primera vez En una versión especial Esto y más al volver a Premios de la radio Dos mil veintidós Premios de la radio Es presentado por Modelo Elaborada por aquellos Con un espíritu luchador Viene una parte muy especial de la noche Que yo he estado esperando todo el tiempo Vamos a recordar a un virtuoso de verdad A un hombre que dejó todo un legado Dejó las bases Para que el regional mexicano sea tan grande como lo conocemos actualmente Originario de Culiacán Dejó una gran huella para nuestra música A treinta años de su partida Le rendimos un merecido homenaje En premios de la radio Al rey del corrido Chalino Sánchez Llamado el rey del corrido Fue una de las más grandes e importantes figuras del regional mexicano En la década de los ochenta Esta figura consentida de la comunidad méxico-americana Dejó marcada toda una época con sus corridos Tras su devastadora desaparición en mil novecientos noventa y dos Con sólo treinta y un años de edad Este cantautor comenzó a forjar su propia leyenda Sus canciones retumbaron cada rincón de la frontera Y su legado musical trascendió a otros intérpretes Que lo tomaron como referencia para sus carreras Tal es el caso de su hijo Adán Sánchez Valentín Elizalde E incluso Lufillo Rivera El toro del corrido Esta noche A treinta años de su fallecimiento Premios de la radio dos mil veintidós Rinde un homenaje A uno de los grandes pioneros del corrido Chalino Sánchez Soy gallo de Sinaloa Jugado en varios palenques Y no es que yo les presuma Me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo a ser y quizá la muerte Yo me paseo por la sierra Si una vez y ranchería Y si dicen que a González lo busca la policía Me voy para Estados Unidos Me voy para Estados Unidos Para perderme unos días Y los de la DEA me persiguen Por la invasión trae permiso Se llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Los brincos nunca la queman La mayoría son macizos Arriba Culiacán acá Saludcito y arriba el señor Chalino Sánchez Tengo el alma enamorada Nomás de pensar y con eso De soñarme noche a noche De dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy bien Si me vas toda tu vida Yo te la doy también Y si tu corazón Tiene otro amor Tiene otro cariño Y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me olvides su mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiero soñar A ti te quiero soñar Y si tu corazón Tiene otro amor No tiene otro cariño Y si no hay otro amor Porque mi corazón Porque mi corazón Morirá por ti Con tu corazón Saludiste arriba Alcalino Sánchez Arriba Chalino Sánchez Señores Ay no más Pa' que chequen el dato Se ha llegado el momento Yadita del alma De hablar Sin mentiras Espere mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio dijiste Ya que vinieran Las nieves de enero Y a ver A la virgen Y luego casarnos Sería lo primero Y ya se fueron Las nieves de enero Y llegaron Las flores de mayo Y a lo vez Lo aguantado Lo macho Mi dolor Me lo cayó Ánimo chavalos Y arriba Chalino Sánchez señores Y arriba Chalino Sánchez Correcto Un aplauso de verdad Muchísimas gracias A Enigma Norteño Cari León Y el fantasma Por este apoyo En esta presentación Y este homenaje tan especial Claro que sí Un homenaje Muy muy merecido Para Chalino Sánchez Andamos ya A Chalinau señores De bien a bien Hasta donde quiera Que se encuentre El señor Chalino Sánchez Gracias por tanto Efectivamente Vamos a hacer entrega De esta placa conmemorativa A la señora Marisela Vallejo Félix De Sánchez Viuda de Chalino Sánchez Que hoy Nos ha hecho el honor De venir a acompañarnos De estar presente En este recuerdo Por 30 años De su fallecimiento Del gran Chalino Sánchez Félix Que fue el que El que empezó todo Copa Pepe Completamente En cuanto a vestimenta La forma de usar El sombrero De cantar Y de todo esto Doña Mari Hombre Pues que le digo Que no lo sepa Marisela Gracias por estar aquí Nos encantaría Escuchar unas palabras De usted Para todos los fans Que tiene Chalino Sánchez Incluyéndonos a nosotros Muchas gracias Este Bueno Que les puedo decir Realmente me gustaría Que este Reconocimiento No tuviera Chalino En sus manos Fuera él Quien lo recibiera Pero bueno Como sabemos Que esto no es posible Aquí estoy yo Para darle Las gracias Primeramente De Dios Por esos fanáticos Tan fieles Tan leales Al legado Del señor Chalino Sánchez También quiero darle Las gracias A los muchachos Por ese tan sentido Homenaje Muchísimas gracias Pero en especialmente A Estrella TV A los premios De la radio Y a todos Los ejecutivos Que hacen posible El que nosotros Chalino Chalino Sánchez Este presente En este homenaje Muchísimas gracias Y esto Va hasta el cielo Mi amor Hasta el cielo Para Chalino Sánchez Señores No se vaya Regresamos Toda la falta Santa Fe Clan Al regresar Y Los Ángeles Azules En premios De la radio Y arriba Chalino Sánchez Arriba Chalino Sánchez Premios de la radio Es presentado por Honda Power of Dreams Ella nos trae alegría Todas las mañanas Y él es un actor Hijo de dos cantantes Muy queridos Con ustedes Cristal Y Eduardo Capetillo Señores Muy buenas noches Es un placer Estar con ustedes Y con mi querido Eduardo Capetillo Ay muchísimas gracias Que soy Que guapa vienes hoy Ay pero si tú mira Con Tejana y toda la cosa Se da la ocasión ¿Verdad que sí? ¿Cómo lo están pasando? Yo veo a la gente muy prendida Ya están emocionados Ya están en el momento En el que quieren escuchar Al mejor grupo del año Mi querido Eduardo Yo les paso unos tequilas Ya estamos esperando Hasta este momento De la noche ¿Verdad que sí? Bueno como se dice En todas las fiestas Te dicen No armen grupos Pero en esta fiesta Los grupos ya llegan Armados Pero armados De mucha música Oye y no solo eso Ya vemos a los grupos Hoy en día Que hacen grupos Con otros grupos Con bandas Con artistas solistas Y la verdad Se agradece mucho Se agradece mucho Estas colaboraciones Que hacen Porque cuando se juntan Estos talentos Se crea la magia Y es un regalo La verdad Eduardo a mí eso me encanta Se les agradece Como bien lo dijiste Desde el corazón Para cantarle a gusto Por eso Es un honor Presentarles A los nominados A Grupo del Año Grupo del Año Calibre 50 Enigma Norteño Grupo firme Intocable Los dos carnales Marca registrada Eso Estamos listos ¿No? Ahora sí Y ahora sí Lo que hemos estado Esperando Gran parte De la noche Porque les vamos A decir El premio De la radio Al mejor Grupo del Año Así bien lo dijiste Eduardo Aquí lo tengo Abre por favor El papelito No te vayas a equivocar No queremos errores Señores Vamos a revisarlo bien Y el mejor Grupo del Año Es Ya Supérame Grupo firme Bien Invitarlos por favor Lo va a recibir hoy Isael Gutiérrez Que hace Manager Y fundador De Grupo firme Por favor Que pase aquí Adelante con nosotros Para recibir Este gran premio Pásale Isael Recibe el premio Mejor Grupo del Año Bien merecido Así es Muchas felicidades Unas palabras Pásale No hombre Muchas gracias Muchísimas felicidades Qué gusto Tenerte aquí En nombre de mi amigo EUNCAS Grupo firme Ese hombre Tiene una bendición Es amigo Por favor Aprovechenlo Los amigos Saben Quienes somos amigos Este premio Es para él De verdad Grupo firme Music VIP Somos un ejemplo Para seguir La música Es para compartir Es para compartir No para competir Por favor Señores Viva Grupo firme Un aplauso Por favor Un aplauso Que somos Viva México Viva Tierra Caliente Viva Tijuana Viva Tijuana Viva Tijuana Viva Tijuana ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Viva Tijuana Viva Tijuana Viva Tijuana Los escenarios Más importantes De México Y Estados Unidos Con lo contagioso De su ritmo Tras cinco álbumes De estudio Ha colocado sencillos Que en conjunto Superan los 800 millones De reproducciones En plataformas digitales También ha fusionado Su talento Al de destacados Intérpretes Como Lupillo Rivera Y recientemente Con Calibre 50 Y Beto Sierra Por eso Esta noche Premios de la Radio 2022 Reciben su escenario A Santa Fe Clan Física de calle Loco Viva México Me he equivocado He perdonado He remediado Mis errores Y borrado Mi pasado Estoy cansado Ya he caminado Varios kilómetros Por tenerte a mi lado Quéreme así Como yo te quiero Si no estoy contigo Yo me muero Eres mi vida Eres mi lucero Eres mi todo Y mi mundo entero Abrázame muy fuerte Porque se nos va la vida Arráncame este maldito Dolor y mis heridas Amargo mi licor Estoy perdido en la bebida Vuelve a salir el sol Miró la luz de la salida Volé y olé Viajé y viajé Lloré y lloré Caminé y caminé Caminé y caminé Y te busqué Por mar y tierra Pero por fin te encontré De papá tiempo Solidar y me cansé De caminar sin rumbo Ya no volveré Por el camino Donde ya me tropecé Te cuidaré Te cuidaré Pídeme lo que quieras Yo te lo daré Amos de penas Juro que no fallaré En las buenas y malas Contigo estaré Y me cansé antes de asegurarte En cada esquina de mi barrio En un callejón solitario En casa estoy desesperado Ya busqué en el diccionario La palabra correcta La palabra correcta Pa' decir lo que he buscado Alguien así como tú Exactamente aquí a mi lado Y si algún día necesitas mi presencia No dudes que mis brazos eran tu anestesia Es que tus besos fueron esa consecuencia Lo que me enamoro de ti fue tu inocencia Recorrí ciudades Las cantinas y los mares Viajé hasta la luna Viajé por todos lugares Crucé fronteras Nade por distintos mares Soy el astronauta Que viaja entre tus lunares Volé y volé Viajé y viajé Dore y dore Caminé y caminé Caminé y caminé Y te burgué Por mar y tierra Pero por fin te encontré De vaga tiempo Solidario y me cansé De caminar sin rumbo Ya no volveré Por el camino Donde ya me tropecé Te cuidaré Pídeme lo que quieras Yo te lo daré Amor te esperas Juro que no fallaré En las buenas y malas Contigo estaré Si antes te aseguras Que te protegeré Muchas gracias A los premios de la radio Y arriba México Y la música de barrio Para Paquita la del barrio Me respeta la patrona En su noche ¡Eso! Ángel, Ángelón No se vaya viejo Porque ¿qué cree? ¿Qué pasa? Deja yo ir para acá Porque luego Yo te gano Yo te gano Viejo, felicidades Este No hombre, es un fenómeno Mi compa Santa Fe Clan Todo mundo de pie Todo mundo grabándolo Y hoy tenemos un reconocimiento Para usted Sí, un reconocimiento Muy especial Por la gran contribución A la música Viejón Ahí está Tíralo A unas palabras Muchas gracias A toda la raza La neta Mis respetos A todos los que están presentes A todos los artistas Arriba México Y les deseo Lo mejor a todos Bendiciones Y arriba la música de barrio La pura realidad Pura fuerza rígida Eso señores Eso señores Santa Fe Clan Muy merecido Señor Si no se vaya Porque al regresar Esta Becky Aquí en Premios de la Radio Y Los Ángeles Azules Premios de la Radio Es presentado por Verizon La red en la que América confía Ya estamos de regreso A los premios de la Radio 2022 Y saben qué Somos todo un suceso En redes sociales Por eso queremos invitarlos A que utilicen el hashtag Premios de la Radio Y prepárense Porque viene el premio Más importante de la noche Ahora los dejo Con el programador de radio Más prestigioso De los Estados Unidos Y el programador de radio Más conocido de México De la que buena De Los Ángeles Pepe Garza Y de la Z Gabriel Escamilla Aquí estamos ya Un placer compartir El micrófono contigo Mi querido amigo Y colega Gabriel Escamilla Pepe La verdad es que es una noche histórica Muchas gracias A todos los que nos están Viendo en todas partes Porque hay algo que pasa Por primera vez El día de hoy Efectivamente Normalmente Nosotros formamos Una categoría Pero en esta ocasión La categoría El público fue Quien la hizo Por primera vez En más de 22 años Los nominados A esta categoría Lo decidieron ustedes El público A través de sus votos Y las votos estuvieron Las votaciones estuvieron Abiertas simultáneamente En México Y en Estados Unidos Y estos Estos Mucha atención Son los nominados Artista del año Artista del año Y como siempre Y como siempre que llamas Esta noche es histórica Histórica porque es primera vez Que se hace de esta manera Pepe Y el premio De la radio Para el artista del año Presentado por Verizon Es para Yo no traigo lentes Vamos a ver Aquí abrimos Este sobrecito Y es para Grupo Firme Adelante el compa Isabel Parte De los arquitectos De este éxito Fuera de serie En la música mexicana Felicidades Compa Amigo Pepe Gracias por invitarme Siempre Premios de la radio Fue el primer Premio que tuvimos En la carrera Y eso nunca Se nos va a olvidar Isabel Felicidades Que sigan los éxitos Que sigan Quiero reconocer A todos los amigos A todos los colegas Los artistas Jóvenes No tan jóvenes Como yo Pero por favor Es el momento De demostrar Lo fuerte que somos Somos una potencia mundial Los mexicanos Nacemos Donde nos pegue La chingada Gana los mexicanos Por favor Viva México Grupo Firme No es una competencia Es compartir El momento Que ustedes Y cada uno de ustedes Ha trabajado Ya ha logrado Hacer su momento Grupo Firme Vino a ser Una unión Para todos ustedes Hoy vamos a recobrar Lo que nos toca México Es una potencia musical Por favor Viva México Viva México Viva Grupo Firme Viva Music Viva Epi Viva Regional Mexicano Y la música mexicana Y la música mexicana Por favor Nuestras familias Nuestras familias Nos hacen grandes Nuestras esposas Nuestros hijos Mi amigo Mi amigo Encas Esto es para ti Mijo Mijo Encas Grupo Firme Aplauso Artista del año El grupo Firme Aplauso Sin ti Deberías hacerlo Tú también Y esta historia Se borró Y no pienso Escribirla otra vez Oiga familia Antes de ir al siguiente Al siguiente número Que es una canción Muy importante Que se llama Mami Tengo aquí Al joven Una joven Que ya no es una promesa Una realidad Edgar Barrera Que es productor De la siguiente canción Que es Mami Y te quería preguntar Edgar Platícanos un poco De esto De Becky G De cantar con mariachi ¿Cómo surge la idea? Pues estamos muy emocionados De verdad por el espacio Porque Estamos presentando Lo que Estamos dando una probadita De lo que va a ser El año que entra Becky Estamos haciendo Un proyecto regional mexicano Y tenemos una sorpresa Aquí para todos Con una versión de Mami Diferente a lo que han escuchado Por ahí Bueno No digamos nada más Solamente Este Felicitarte a ti Edgar Por tu éxito Como productor Y ahora sí Sin más ni más En el escenario Por primera vez Cantando en mariachi La canción Mami Ella es Becky G Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fue mucha mujer Y no lo viste Por pendejo Lo que no sirve Que no atorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande Te atorqué Ya no estoy Pa' que de mí te enamores Baby Sin visa Ni pasaporte Mande tu falso amor De vacaciones Pa' la mierda Y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste Y si no te acuerdas No me vuelvas A llamar Y esta voz del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va a hacer Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te ves el review No te puso ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo Pa' llevarme El segundo está esperando En el hotel Y el tercero Lo conozco esta noche No me llames Que a mi número Come here Y si quieres que te lo dé Llama un 800 o de T No sé si me escuchaste No me llames Que a mi número Come here Y si quieres que te lo dé Llama un 800 o de T No me vuelvas a llamar Y esta voz del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va a hacer Conmigo no te equivoques Pero tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas se vuelven Dureron en el intento Lo hiciste ver Como que perdiste el tiempo Quédate bien Porque lo ven y no cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo paquita Un animal gastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Y hablo Tú eres un cuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y como no te salí Andas comiendo otra, otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Y esta voz del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va a hacer Conmigo no te equivoques Pero sos un rico que No te quiero ver más Salud mami Y salud paquita Y que vivan las mujeres Y no se mueva Porque ya volvemos Con Los Ángeles Azules Esto es Premios de la Radio 2022 Ya estamos aquí todos Para despedir la noche Bailando Moviendo el bote Puliendo el piso Por supuesto Porque ellos son Toda una institución En la cumbia Y han marcado El paso de su evolución Ellos han unido Con su ritmo A la gente Sin importar Clases sociales Indudablemente Los premios de la Radio Esta noche Tenemos el honor De rendirles Un merecido tributo Oigan pero A ver Pónganse de pie Todos Pónganse de pie Todos Vamos a mover un poquito Las sillas para allá Las mesas Por allá Por favor Muevan esta Esta para allá Ándale Exacto A ver Karin Ayúdenme por favor A mover esta mesa Un poquito para atrás Por favor Exacto Exacto ahí Exacto Todos para allá Todos para allá ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo espacio para bailar Estoy haciendo pista Obviamente Gracias Muchas gracias Aquí anda Ahora sí Ya está listo mi amor Ya está listo para bailar Venga Estamos listos Ahora sí Ahora sí Ya estamos listos Por supuesto Por supuesto Tienes toda la razón Porque cuando decimos Todos a bailar Es Todos a bailar Agárrese familia Que aquí están Todos 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 Los Ángeles Azules México Los Ángeles Azules Yo quiero bailar contigo Mi amor Hasta que el sol haya salido Hasta que todos se hayan ido Y solo estemos tú y yo Y quiero bailar contigo Mi amor Porque la cumbia es misteriosa Le da poder a quien la toca Le pone trampas al amor Y acerca tu cuerpo al mío Y dan un beso De esos traviesos Que para el tiempo Este momento Que se los dos Y déjame darme Suave de tu cintura Que alcanza Hacemos una locura Y amanecemos En el cumbión Cumbia Cumbia Para ti Cumbia Para los dos Cumbia Sí Para ti Cumbia Del corazón Y quiero bailar contigo mi amor Que toquen ángeles azules Y que la espuma sube y sube Con la cumbia del corazón Y acercar tu cuerpo al mío Y dame un beso De esos traviesos que para el tiempo Este momento que se los doy Y déjame darme suave de tu cintura ¿Qué tal si hacemos una locura? Y amanecemos en el cumbión Cumbia sí, para ti Cumbia para los dos Cumbia sí, para ti Cumbia del corazón Los ángeles azules Me mordí a los labios al no poderte besar Me piensas tremesía al no poderte tocar Hoy y por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Y tus labios entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acerca de mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame mis labios Hazme tu ya de una vez Qué impaciente soy de ti De tu sensualidad que siempre callé Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate de mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame mis labios Hazme tu ya de una vez Qué impacientes soy de ti De tu sensualidad que siempre callé De Chapalapa Para el mundo ¡Vamos! 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 Sí, 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 sí ¡Los Ángeles Azules! ¡Los Ángeles Azules! Gracias Ángeles Zules Gracias por estar aquí Y se les entrega este reconocimiento A su trayectoria Como un agradecimiento Por enfiestarnos durante toda una vida Muchas gracias Y oye, miren ese azul también tú ¿Qué tal? También miren ese azul Muy bien, pues aquí en Los Ángeles Azules Como siempre digo Muchas gracias a todo el público Y siempre es la cumbia de Ixtapalapa Para el mundo Señoras, esto fue Premios de la Radio 2022 Nos vemos el próximo año Gracias familia ¡Chuca! Gracias Ángeles Azules Hasta luego Que pasen una buena noche ¡Suscríbete al canal! Gracias.